No olvides suscribirte si no lo estás. Capítulo 6 aquí. Espero que esté a la altura de tus expectativas. Preste atención a las cosas, ya que algunas partes serán relevantes durante más de un solo arco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fairy Tail ni de Bleach. Una pena, sería genial si lo hiciera. Protector de las hadas el camino a la muerte. Era. Era una ciudad diferente a cualquiera en la que hubiera estado. Mientras que los demás tenían un encanto más tranquilo e informal, esta ciudad tenía una sensación más majestuosa. Cada edificio había sido construido para destacar y brillar y ni siquiera eran la atracción principal. En el centro de la ciudad había una montaña rocosa que se extendía por encima del resto de la ciudad. Descansando en la cima de esa montaña había un edificio solitario. Era el hogar del máximo poder en Fiore. El consejo mágico. Fue un trabajo agotador subir hasta allí. Obviamente no lo necesitaban con tanta urgencia como para librarlo de las tortuosas escaleras, por lo que lo dejaron subirlas. Cada uno de ellos. ¿Qué los poseyó para llegar tan alto? Supuso que probablemente era en caso de ataque, ya que pocos magos rebeldes podrían lanzarles ataques desde el suelo a esa distancia y pocos magos tenían la capacidad de volar en primer lugar. También parecía tener un propósito secundario. Había notado que la gente de la ciudad miraba el edificio con asombro y respeto. Básicamente, el consejo estaba usando la altura para hacerlos parecer superiores, casi fuera del alcance de los residentes de Fiore. Parecía que eran importantes. Lo eran, pero no tenían que alardear de ello. La sede del consejo mágico estaba hecha de piedra blanca pura, con áreas de ladrillos de color azul claro en algunos lugares. Era muy elegante en su diseño, asemejándose en algunos aspectos a una iglesia por su torre central y sus portadas arqueadas. Había algunas torres más a los lados del edificio, de forma rectangular. Se conectaban con el edificio principal y se podían ver balcones sobre la entrada del edificio. Justo afuera había exuberantes jardines, proyectando sombras desde los pocos setos que rodeaban el área. Un guardia le abrió la puerta mientras se acercaba, permitiéndole el ingreso al establecimiento. El consejo debió darse cuenta de que venía y había alertado a los guardias para que se prepararan para su llegada. Elegante. Significaba que no tendría que esperar mucho si estaban en una reunión o algo así. Le estaban mostrando mucha cortesía aquí. Debían haber querido realmente que él aceptara la solicitud y habían hecho una demostración de lo importante que lo consideraban. El interior era tan majestuoso como el exterior, aunque en su opinión había muchos pasillos. Fueron necesarios unos buenos cinco minutos de búsqueda y la ayuda ocasional de un guardia para encontrar el lugar al que apuntaba. La entrada a la sala de reuniones del consejo mágico era gigantesca. En el centro de la puerta estaba el símbolo ANK que el consejo usaba para identificarse. Como si fuera una orden, la puerta se abrió lentamente y un fuerte crujido llenó el aire. Ichigo entró lentamente en la habitación, manteniéndose atento a cualquier peligro. Nunca podría ser demasiado cuidadoso era solo paranoia hablar ya que no se presentaba ningún peligro. En cambio, se encontró en una sala enorme, con diez asientos detrás de una barrera para hablar donde estaba presente el consejo. Parecía que también les servía de escritorio. Justo enfrente de ellos había una mesa más pequeña que contenía otros diez asientos. Ichigo rápidamente agarró uno, ignorando los gritos ahogados de algunos miembros del consejo. Era solo una silla y no esperaban que él se pusiera de pie mientras ellos estaban sentados, ¿verdad? Uno de los miembros del consejo lo estaba examinando de cerca. El hombre definitivamente era muy viejo, pero a diferencia de Makarov, no se había encogido. Tenía una larga barba gris y bigote con el pelo peinado hacia atrás detrás de la cabeza. Tenía las orejas puntiagudas y solo parecía tener abierto el ojo derecho. En la parte superior de su cabeza había una extraña criatura parecida a un murciélago. ¿Tienes razón Ichigo? Dijo el miembro del consejo, confirmó su identidad. ¿No se conoce el apellido? ¿Mago de Fairy Tail? Sí. Un simple respondió. De todos modos ya sabían todo esto y sabían su respuesta. Bien. Supongo que has aceptado nuestra petición, ¿cuál es el problema con este objeto que quieres que recupere de todos modos? ¿Cómo te atreves? Ichigo miró hacia un anciano con aspecto de gato, sorprendido por su apariencia. ¿Qué falta de respeto tan flagrante? Ahora, ahora Michello. Un hombre con un sombrero negro de tres puntas detuvo la perorata del miembro del consejo. No hay necesidad de enojarse con Ichigo aquí. Ya sabes cómo son los jóvenes. No lo defiendas ya Jima. Un hombre de cabello oscuro y gafas de sol se unió a la discusión, con la capucha de su capa sobre su cabeza. Con sus pequeñas cejas y largas patillas negras, hacía que el hombre pareciera enojado y serio sin ningún esfuerzo por parte del hombre mismo. Debe haber sido exasperante fuera de estas reuniones. Suficiente. El miembro del consejo en el centro calmó a los tres sin ningún argumento. Michello, Yajima, Leiji. Por favor, solucionen sus problemas más tarde. Ichigo miró al hombre que había hablado. Parecía más joven de lo que probablemente era pero todavía parecía muy viejo. Su largo cabello blanco se extendía detrás de él y podía ver la empuñadura de una espada a su lado. E incluso cuando había hablado con dureza a los otros miembros, todavía parecía amable, solo fruncía ligeramente el ceño mientras les hablaba. Su presencia fue tremenda. Incluso los otros miembros del consejo le estaban respetando, a pesar de su apariencia. Estaba claro quién era por cómo lo escuchaban. Era el presidente del consejo mágico. Ahora bien. El presidente ofreció una sonrisa serena hacia Ichigo. Confío en que sientas curiosidad por el artículo que fue robado. Presidente, el presidente silenció al miembro del consejo con una mirada. Era el mismo que había hablado primero con Ichigo cuando llegó. Vamos, Orj. No creo que nuestro joven amigo aquí sea estúpido de ninguna manera. Dijimos que queríamos que el objeto se devolviera a Hera. Confío en que lo recuerdes. El miembro del consejo, ahora conocido como Orj, refunfuñó en voz baja pero no dijo nada más. Genial entonces. Bueno, ahora Ichigo. ¿Puedo llamarte así, no? No tengo exactamente un apellido para seguir. Ichigo se dio cuenta de que el hombre estaba buscando información sutilmente. Solo Ichigo. ¿Y debería llamarte presidente? Michello parecía indignado y como si quisiera protestar nuevamente por su actitud. El presidente se rió. ¿Husirou? ¿Husirou Kitake? Ichigo asintió brevemente hacia el hombre con respeto. No esperaba del todo que el hombre le diera su nombre. Por otra parte, el presidente parecía tener un aura amistosa a su alrededor. Casi parecía inofensivo. Casi. ¿Husirou buscó debajo de su escritorio y sacó una hoja de papel? Extendió su mano y el papel fue rodeado por una luz dorada mientras descendía lentamente hacia Ichigo. Sin embargo, antes de que lo alcanzara, se detuvo cuando Husirou le dio una mirada escrutadora. Antes de que veas esto, necesitamos saber con certeza que estás dispuesto a aceptar esto. Ahora será tu última oportunidad de respaldar otra cosa. Hacerlo después de leer esto tendrá como resultado, consecuencias desastrosas. No sabía cómo Husirou lograba parecer tan amable y aún así podía infundir tanto terror en sus palabras. Ichigo no pensó ni por un momento que el presidente estaba bromeando. Nadie bromeaba sobre algo como esto, y él no quería saber qué pasaría si aceptaba y luego se echaba atrás. Sin embargo, esto no arriesgó su respuesta. Le devolvió la mirada al hombre que sonrió ante su coraje. Era como si lo hubieran puesto a prueba y hubiera tenido éxito. El papel terminó su descenso hacia Ichigo quien lo agarró antes de escanear el contenido. No explicaba demasiado, pero decía que era un anillo que permitía al usuario drenar la vida alrededor del portador y usarla para impulsar los ataques mortales del anillo. Fue horrible leer sobre eso. ¿Y Cered había creado tal herramienta? ¿Por qué? ¿No estaba destinado a dominar la magia de la muerte? ¿Estaba destinado a amplificarlos o sirvió para otro propósito? ¿Es algo horrible, no? Ichigo volvió a mirar a Hushirou. Sí. ¿Pero cómo fue robado algo como esto? ¿No debería estar bajo la máxima protección? No lo sabemos, dijo Yajima. A algo así solo pueden acceder al menos cinco miembros del consejo juntos o el propio presidente. Yajima tiene razón. Hushirou tosió repentinamente en su mano y el consejo se giró hacia él preocupado. Estoy bien, logró decir. Como dije, Yajima tiene razón. Y como ninguno de nosotros lo tomó, significa que alguien en Poison Viper lo robó. Org habló entonces, asumiendo el mando para que el presidente se recuperara. Creemos que Poison Viper posee un mago capaz de teletransportarse más allá de las defensas del anillo o de disfrazarse de uno de nosotros y desactivar la seguridad. Gracias Org, dijo Hushirou. Eso nos lleva a la parte difícil de tu misión. Odiamos tolerar tal acción, no es suficiente para nosotros simplemente recuperar el anillo. Si el mago que lo robó logró obtener el anillo en primer lugar, podría hacerlo de nuevo. La seguridad de nuestras prisiones también está en riesgo. No podemos saber con certeza si sería suficiente retener a un individuo así, y no podemos arriesgarnos a que escape. Cualquier número de sus magos podría ser capaz de hacerlo. 1, 20 Todo el gremio implica demasiado riesgo. Por mucho que odie hacer esto, el consejo no puede permitir que este gremio se vuelva libre y no podemos permitir que los otros gremios oscuros tengan la misma idea. Necesitamos enviarles un mensaje, por el bien de la paz en el mundo mágico. Ichigo casi tenía miedo de preguntar. ¿Qué quieres que haga? Hushirou le dio una sonrisa triste. Eres un shinigami. Normalmente, no aprobamos matar, pero aquí es un mal necesario. Desde hace mucho tiempo, la gente siempre ha sido indulgente con los shinigami debido a lo útiles que son. Una vez más, debemos invocar esta práctica. ¿Quieres que los mate a todos? Sí. Veo. Ichigo apretó los puños con ira. ¿Por qué no le habían dicho esto de antemano? No habría sido demasiado regalar si lo hubieran hecho, aunque no podía echarse atrás. Ahora no. Hushirou lo sabía y le había ofrecido esa oportunidad, pero él la había negado. Las ventajas habían superado cualquier peligro. ¿Realmente podría hacer lo que le pidieron? ¿Podría matar? ¿Y si se negaba, qué pasaría? Sin embargo, sabía que no quería saber cuáles serían las consecuencias. Estaba atrapado y la única forma de salir era eliminar al gremio oscuro de una vez por todas. ¿A dónde voy? Hushirou lo miró cuidadosamente antes de enviar otra hoja de papel. Aquí está el último informe de su escondite. Tenemos a uno de nuestros aprendices vigilándolos, creo que unos años mayor que tú. Debería regresar aquí en aproximadamente una hora o dos, tal vez más, y podrá transportarte. A su escondite actual. Te lo advierto. Una vez que él regrese, te irás poco después. Estaré listo. Bien. Hushirou aplaudió, señal de que la sesión había terminado. Hay habitaciones cercanas en las que puedes esperar. No importa mucho cuál elijas. Tu poder mágico hace que sea fácil determinar dónde estás. Ichigo frunció el ceño pero entendió el mensaje. Salió en silencio, encontró una habitación y se recostó en una de las pocas sillas disponibles. Tenía tiempo y lo que estaba a punto de hacer parecía que iba a apoderarse de su alma. Por ahora descansaría. Quizás dormir un poco le vendría bien. Solo por un momentito. Protector de las hadas despertar. Eso fue con lo que Ichigo se encontró despertando. Tuvo que frotarse los ojos varias veces antes de que lograran identificar al hombre que intentaba despertarlo. ¿Organización? ¿Quién dijo que podías dirigirte a mí de manera tan casual? Ichigo se encogió de hombros. Nunca fue bueno para dirigirse a las personas con sus títulos y lo más probable es que terminara haciéndolo incluso en presencia del rey de alguien de igual estatus. El único al que realmente llamó por su título fue el maestro y eso se debió más a que en realidad pertenecía a Fairy Tail. No le debía a ninguna otra organización el mismo nivel de respeto. ¿Por qué me despiertas? ¿Me voy? Pronto, dijo Orge mientras se sentaba en una de las sillas cercanas. Fui a despertarme cuando nos enteramos de la llegada de nuestro hombre. Después de que haya terminado de informar al presidente, se reunirá contigo aquí para llevarte a Poison Viper. Veo. Ichigo miró al hombre con curiosidad. Podrías haber enviado a cualquiera a despertarme. En lugar de eso, te enviaron a ti, un distinguido miembro del Consejo Mágico. Perceptivo, ¿no eres mocoso? Parecía haber obtenido algún tipo de aprobación por parte del anciano. Todavía te estoy evaluando. ¿Evaluando? Analizar tu carácter, identificar fortalezas y debilidades y decidir si serás útil para futuras operaciones. ¿Y crees que seré útil? Por supuesto. El hombre señaló la espada en la espalda de Ichigo. Mira eso. Es una señal de que eres un Shinigami. Es exactamente por eso que eres útil. Todavía no estoy seguro de por qué eso me hace útil. Orji suspiró. El presidente no se lo dejó del todo claro. Lo importante es ese estatus suyo. El miembro del Consejo se señaló a sí mismo. Solo soy un mago normal. También lo son muchas personas en el mundo. Si alguien mató a otra persona, será castigado dependiendo de la situación. Sin embargo, si permitimos que alguien mate a otro, ¿por qué escapa a la justicia? ¿Por qué hay uno? ¿Una norma para el Consejo y otra para el resto del mundo? Estas preguntas, podrían desgarrar al Consejo. Debemos dar el ejemplo, y es raro que necesitemos ordenar la muerte de otros, e incluso entonces se debate intensamente y se hace como último recurso. Orji giró su mano hasta señalar a Ichigo. El presidente dijo que antes había habido indulgencia con los Shinigami. Por eso queríamos a alguien como tú. No solo tienes la fuerza necesaria para esta misión, sino que también tienes la etiqueta de Shinigami. Ichigo negó con la cabeza. Todavía no lo entendió. ¿Pero por qué los Shinigami obtienen indulgencia? Porque los Shinigami obtuvieron su nombre de su pasado. Su pasado, Orji miró al niño como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Ni siquiera conoces el pasado de tu magia? Los portadores de ella en el pasado eran conocidos por su brutalidad, quitando la vida a las personas sin remordimientos, como los verdaderos Shinigamis. Sin embargo, un día, uno de ellos decidió poner fin a esto y ayudó. Crear las bases del Consejo Mágico. ¿Quieres saber qué pidió a cambio? Preguntó Orji. Nada. El hombre no dijo nada, solo se fue y nunca más fue encontrado. Tanto la antigua reputación de los Shinigami como sus antiguos servicios con el Consejo nos hicieron decidir permitir indulgencia para aquellos que usan magia Shinigami, siempre y cuando no abusen. El poder. Una forma en que nos aseguramos de esto fue permitir esta acción solo en misiones donde no había otra opción, como la que estás tomando hoy. Entiendo. Ichigo no podía jurar que lo sabía del todo, pero entendía lo suficiente. El Consejo quería una forma de actuar sin parecer hipócritas y, como Shinigami, podía actuar por ellos. Aún así, continuó Orji. Tampoco te elegimos sin ningún motivo. Recibimos un mensaje de uno de nuestros viejos caballeros rúnicos. Kisuke Uraara. Ichigo se congeló, mirando al hombre en busca de alguna señal de que estaba mintiendo. No hubo ninguno. ¿Pero de qué estaba hablando el hombre? Kisuke había sido un mago de Fairy Tail, ¿no? Puedo ver en tu cara que estás familiarizado con ese hombre. Ichigo solo pudo asentir. Ya veo. Eso es bueno entonces. El Consejo confía mucho en él por sus servicios pasados, por lo que su recomendación tuvo mucho valor para ti. Vi otra razón. Y eso es... Cuento de hadas. Orji parecía enojado incluso al decir el nombre del gremio. Actualmente, Fairy Tail es un advenedizo, que causa problemas a medida que se vuelven cada vez más destructivos. No tenemos control sobre esa fuerza y eso nos preocupa mucho a todos. Podrían ir a la guerra y tendríamos una fuerza poderosa con la que lidiar. En parte no me gustan porque estamos tolerando algo de lo que no obtendremos nada a cambio. Causarán problema tras problema y tenemos que aguantar su actitud. Pero no me gusta cerrar gremios. Los miembros se dispersarán antes de unirse a nuevos gremios, posiblemente extendiendo el problema. Orji una vez más señaló a Ichigo. Eres un mago de Fairy Tail además de ser un Shinigami. Al aceptar nuestras misiones, nos permite obtener algo a cambio de tolerar a Fairy Tail. Un intercambio. Y si dijera que no quiero aceptar más misiones. Orji le dirigió una mirada sombría. Entonces no tenemos ninguna razón para tolerar a Fairy Tail. Ichigo contempló lo que el hombre había dicho. Todo tenía sentido. El consejo no podía permitirse el lujo de ser amable ante problemas difíciles y mientras les diera una razón para mantener a Fairy Tail cerca, dejarían al gremio en paz. Sin embargo, primero tenía que demostrar su valia en esta misión. Y para hacerlo requería que matara a todo el Dark Guild. Orji le dio una palmada en el hombro mientras se ponía de pie. El aprendiz debería estar aquí pronto para llevarte allí. Su nombre es Dorambolt. Orji caminó hacia la puerta y estaba a punto de irse cuando decidió darle a Ichigo unos últimos consejos. Buena suerte. Espero que tengas éxito. Ichigo vio al hombre irse antes de que la habitación quedara en silencio. No le quedó nada más que sus pensamientos, y todos estaban concentrados en la tarea que tenía por delante. Tendría que aceptar los entrenamientos que Kisuke le enseñó más que nunca. No podía darse el lujo de desperdiciar magia protegiendo los golpes de su espada. Tenía que luchar con la intención de matar a su oponente, tal como tuvo que hacer cuando luchó contra Kisuke. Tenía que tratar a todos los presentes como una amenaza y eliminarlos. No tuvo que esperar mucho antes de que un chico de unos 15 años entrara en la habitación. El niño tenía el pelo negro corto, casi completamente afeitado, con tres cicatrices decorando el lado izquierdo de su rostro. En la oreja izquierda del niño había un pequeño arete del que colgaba un colgante alargado. Ah, dijo el chico un poco nervioso. ¿Y Ichigo? Sí. Ah bueno. El chico se movió ligeramente en el lugar antes de darse cuenta de que no se había presentado. Soy Doran Bolt. Te llevaré a tu destino. Ichigo inclinó su cabeza con curiosidad hacia el aprendiz. ¿Cómo vamos a llegar a Poison Viper? ¿Un vehículo mágico de algún tipo? Doran Bolt negó con la cabeza. Lo siento. Eso lleva demasiado tiempo. Poison Viper se estaba preparando para mudarse pronto. Podrían irse mientras hablamos. No podemos viajar normalmente o los perderemos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allí? Ichigo miró fijamente la mano que de repente se extendió frente a él. ¿Quieres que tome tu mano? Mi magia me permite teletransportarme a un destino de mi elección. Ya marqué a dónde debemos llegar para que podamos llegar con precisión, a pesar de la distancia. Instantáneamente. Doran Bolt asintió. Fresco. Sí, dijo Doran Bolt, feliz por los elogios. Mi mentor dijo que estoy muy avanzado para mi edad. Ichigo extendió su mano y agarró la de Doran Bolt. Será mejor que no falles. Doran Bolt le dedicó una sonrisa incómoda antes de que el entorno cambiara. La piedra y el mármol cambiaron a tierra y árboles a medida que el mundo giraba y se encontraron en el borde de un bosque, con un pequeño patrón de runas dibujadas en el suelo. Ichigo los miró fijamente, preguntándose qué significaban las runas. Puntos de anclaje. Ichigo miró al aprendiz. Aún no tengo la habilidad suficiente para usarlo en combate, ya que todavía necesito un lugar donde fijarme. Aunque estoy mejorando. Ese patrón de runas era mucho más grande cuando comencé. Ichigo asintió antes de dejar que su mirada recorriera el área. Allí, al borde de sus sentidos. ¿Qué era? No era tanto maligno, más bien irradiaba muerte de una manera que no sabía que podía reconocer, y también era fuerte. No se molestó en mirar el bosque. Sus ojos ya se habían fijado en la ubicación del anillo. Un poco más lejos, en la distancia, pudo ver las señales de un edificio abandonado, tal vez una base de investigación o algo similar. Doran Bolt había elegido un buen punto para teletransportarlos. Si bien tenían una visión decente de la base de operaciones actual del gremio, no funcionó en ambos sentidos. El gremio oscuro sólo habría encontrado a Doran Bolt cuando decidieron explorar el exterior, y no parecía que hubieran hecho ni siquiera eso. Parecían haber encontrado una base y se habían vuelto arrogantes porque estaban a salvo. Cualquiera tendría ego cuando lograron pasar por alto la seguridad del Consejo Mágico para poder entender su arrogancia, pero al menos deberían haber estado atentos. Desde la posición de Doran Bolt, debió haber podido vigilar la base para asegurarse de que permanecieran allí sin ninguna resistencia por parte del propio gremio oscuro. Ichigo saludó a Doran Bolt con la mano mientras caminaba hacia la base. El aprendiz no parecía un luchador por lo que parecía mantenerse alejado. Mejor así. No permitiría que nadie más se manchara las manos con este trabajo si pudiera evitarlo. Le alegró no haber traído a Laksus, aunque probablemente lo habrían enviado a casa si hubiera venido de todos modos. ¿Poison Viper ya se había dado cuenta de él? Sabía que emitía una presencia poderosa ante la gente debido a su poder mágico. Laksus dijo que podía encontrarlo fácilmente gracias a que estaba muy familiarizado con él, pero también porque era muy grande. Y si una gran fuente de energía mágica aparecía repentinamente cerca de su base, sabía que el gremio oscuro estaría en guardia. Mientras no escaparan, estaba bien. Y no podía arriesgarse a que eso sucediera. Kisuke le había enseñado algo en caso de una situación como esta hace mucho tiempo. No todos los hechizos de Bakudou eran solo para contener al enemigo y él usaría uno ahora mismo para asegurarse de que no pudieran escapar. Los sellaría dentro de una barrera con él. Extendió la mano detrás de él y una luz naranja se extendió hacia las cuatro esquinas. Luego, las luces se extendieron hacia las paredes de color naranja transparente. Luego, la luz siguió extendiéndose hasta que toda el área quedó sellada dentro de un cubo. Ichigo presionó una mano contra la barrera, feliz con su obra. El hechizo funcionó tal como se esperaba. No detendría nada grande y era bastante endeble, pero cumplió su propósito. Era para garantizar que nadie saliera y sin importar lo que el mago hubiera hecho para eludir la seguridad del consejo, no funcionaría aquí. No fue arrogancia hablar. Las barreras de los Shinigami no estaban destinadas a ser traspasadas. Eran fuertes y la única salida era romper la barrera o esperar a que desapareciera. Un buen golpe a esta barrera la rompería si el mago fuera competente, pero si se rompiera, sabría que alguien estaba tratando de escapar. También serviría como sistema de alerta. Ahora todo lo que tenía que hacer era sacarlos de su pequeño búnker. No tenía ninguna duda de que el lugar estaría lleno de trampas de todo tipo y sería perfecto para emboscadas. Necesitaba sacarlos a la luz. Cerró los ojos mientras pensaba, asegurándose de contar también la cantidad de personas que podía sentir. 50. No muchos de ellos eran particularmente fuertes, excepto unos pocos elegidos, por lo que la mayoría era material de carne de cañón para el gremio. Necesitaría reducir su número rápidamente. Un Kidou fuerte lo sacaría. Abre su escondite y carga antes de que puedan detenerlo. Shakao normalmente sería una buena opción, pero quería que la explosión continuara mucho más lejos que Shakao, y Soukatsu y estaba a dos niveles más alto por una razón. Señor. Máscara de carne y hueso, aleteo de alas, tú que llevas el nombre del hombre. Verdad y templanza, sobre este muro sin pecado de sueños desata solo ligeramente la ira de tus garas. A diferencia de antes, esta vez no lo dispararía como una ola. Eso era bueno para el control de multitudes, pero necesitaba abrirse camino. Vertiría tanta magia como pudiera en el hechizo y luego lo dispararía como una explosión directa al objetivo. Tendría unos momentos en la confusión para encontrar al líder. Las pocas veces que él y Laxus se enfrentaron a los gremios oscuros, notaron que sus líderes siempre eran muy arrogantes. A veces también les hacía sentir demasiado confiados y si desafiaba al líder allí y allá, aceptaba el desafío. Además, si tuviera el anillo consigo en lugar de guardarlo, le gustaría tener a alguien con quien probar el poder del anillo. ¿Quién mejor que el tipo que acaba de derribar el muro de tu escondite? Adou número 33. Soukatsu y. La explosión atravesó la pared y pudo escuchar algunos de los gritos de dolor de los que tuvieron la mala suerte de interponerse en el camino. Sin embargo, los ignoró mientras cargaba hacia el gremio, esquivando a los magos oscuros antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Sacó su espada y ya estaba atacando al líder cuando el líder se dio la vuelta, con energía oscura arremolinándose alrededor de su puño derecho. Golpeó directamente a Ichigo, el shinigami de pelo naranja apenas tuvo tiempo de esquivarlo y tomar cierta distancia entre ellos. El mago oscuro lo miró fijamente en estado de shock. Debe haber actuado según instintos que habría desarrollado a partir de años de experiencia. Sin embargo, la energía oscura no era suya. A medida que la energía se disipó, se pudo ver un anillo negro en el dedo del líder. Una sonrisa siniestra llenó el rostro del hombre mientras miraba a Ichigo. Bien, chicos. Parece que alguien decidió hacernos una visita. Los hombres a su alrededor se recuperaron de la distracción anterior antes de estallar en carcajadas, todo a expensas de Ichigo. Todavía no estaban haciendo ningún movimiento para huir. Eso era bueno. En cambio, estaban bloqueando su escape, tratando de encerrarlo. Te sentí antes cuando llegaste, pero te perdí la pista en esa distracción. Tienes habilidades, chico, pero se necesita mucho más que eso para matar a una víbora. ¿Ese es el anillo que robaste? El hombre pareció sorprendido ante su pregunta antes de que un interruptor pareciera activarse en su mente. Ah. Ahora lo entiendo. Esa espada tuya no es común, ¿verdad? ¿Eres un Shinigami? ¿Te envía el consejo mágico? Ichigo asintió, respondiendo todas esas preguntas. ¿Así que eso es todo? El hombre extendió las manos. Entonces el consejo busca subyugarnos una vez más. ¿Y si nos negamos? Ichigo levantó su espada y apuntó directamente al hombre. ¿Muerte? ¿Pensaron que un niño sería suficiente? Puede que tengas mucho poder mágico, pero yo tengo algo que iguala ese poder. El líder levantó el brazo mientras el anillo brillaba intensamente y un sello mágico aparecía sobre el anillo. Alrededor del hombre, los hombres comenzaron a caer, agarrándose el corazón. Ichigo miró al hombre en estado de shock. Eran tus aliados. Eran mis subordinados. El hombre se rió ante la expresión furiosa de Ichigo. Somos un gremio oscuro. Pocos de nosotros tenemos lealtad entre nosotros en Poison Viper. Esta es una cueva de serpientes, todas buscando sus propios objetivos. Simplemente tenemos el mismo destino en mente actualmente. Ichigo cargó contra el hombre, su espada blandiendo hacia la cabeza del hombre. Ni siquiera estaba pensando más. Estaba enojado e iba a hacer pagar a este hombre. El hombre se rió de los intentos de Ichigo antes de que un muro de oscuridad apareciera frente a los dos. Ichigo hizo una pausa a mitad de la carga antes de saltar, magica amplificando sus piernas. Pasó la pared en un momento y apuñaló hacia abajo. El líder del gremio rodó hacia un lado, recuperando el anillo antes de lanzar otra ráfaga de oscuridad directamente hacia Ichigo. No podía moverse en el aire y no podía contraatacar con un Kidoru en tan poco tiempo. En cambio, canalizó tanta magia en su espada como pudo y la atacó. Había estado intentando rechazar el ataque con la fuerza de su golpe. En cambio, lanzó una ola de energía azul hacia el mago, con la forma de una luna creciente. Los ojos del líder del Dark Guild se desorbitaron al recibir el ataque. Cortó directamente su propio ataque y siguió adelante. Apenas se esquivó antes de que el ataque pasara por su cabeza. Ichigo todavía estaba mirando en shock. Ni siquiera había usado un ataque como ese antes. Lo más cerca que había estado alguna vez fue dispersar ataques con movimientos mejorados de su espada, pero nunca algo como esto. El ataque continuó mucho más lejos de lo que había pensado e incluso logró cortar el suelo de piedra. El líder miró a Ichigo preocupado, sus manos agarrando el anillo con preocupación. Sus ojos seguirían saltando entre el nuevo pequeño desfiladero en el suelo y hacia el propio Ichigo. Dime niño, dijo nerviosamente. ¿Qué dice que te unas a nosotros? Nos vendría bien alguien de tu talento. Ichigo lo ignoró y atacó al hombre con su espada. No esperaba que el ataque simplemente enviara al hombre volando hacia atrás. ¿Qué pasó? Ni siquiera le causó una herida. Un grito de risa surgió del líder mientras se levantaba, el anillo brillando intensamente en su dedo. Lo veremos. Estoy perfectamente bien. Ichigo observó al hombre buscar en su bolsillo antes de sacar un cuchillo. Brillaba de un verde brillante cuando la hoja se extendía hacia afuera hasta que parecía una espada adecuada. El líder del Dark Guild le dio a la espada algunos movimientos de prueba para asegurarse de que funcionaba bien antes de que el anillo se activara nuevamente, robando la vida de dos miembros más del gremio. Luego, la energía fluyó por la hoja hasta que quedó cubierta de oscuridad. ¿Sabes cuál fue tu error? ¿Error? ¿Qué hizo mal? Mostraste misericordia. El hombre se lanzó hacia adelante, bajando la espada hacia Ichigo con una sorprendente cantidad de fuerza. La oscuridad de la espada intentó extenderse a través de su propia espada antes de que lograra alejarse a tiempo. No estaba seguro de qué pasaría si esa energía lo tocara, pero se suponía que el anillo le daría al usuario la capacidad de usar de Ad Magic. Un golpe y quién sabe cuánto daño le haría esa oscuridad. Incluso podría matarlo instantáneamente. Me pregunto si has notado que todavía estás protegiendo tus golpes. ¿Él era? Una mirada sutil lo confirmó. Había ido a intentar derribar al hombre y, debido a eso, inconscientemente había desafilado el filo de su espada. No había intentado matar al hombre y su magia había respondido de la misma manera. Eres un niño ingenuo. No eres un asesino. Pero yo sí lo soy. El hombre cargó de nuevo, blandiendo la espada como un loco. Ya no actuaba con cautela e Ichigo sabía por qué. Obviamente podía tomar el poder de un golpe sordo y sabía que Ichigo no estaba intentando matarlo todavía. Peor aún, mientras la espada hiciera conexión, causaría mucho daño al instante. ¿A dónde se fue tu espíritu? Vamos. Dame un desafío. Si no lograba matar al hombre pronto, moriría. No había otra salida. Pero primero tuvo que separarse. El dirigente sin embargo tenía planeada otra sorpresa. Mientras atacaba con una espada, otro cuchillo se deslizó de su manga y golpeó a Ichigo en el costado. Casi perdió la concentración cuando el cuchillo conectó y la espada del líder se acercó demasiado para sentirse cómodo. Su pierna izquierda giró y pateó al hombre, usando la distracción temporal para retroceder. Miró a su lado. La herida no era grave. No se habían cortado venas y parecía ser sólo una herida superficial. Aunque todavía me dolía. Parece que el pequeño Shinigami está perdiendo. ¿Qué debo hacer, muchachos? Tal vez esté nervioso. ¿Debería dejarlo pelear con alguien más reconocible? El gremio estalló en víctores ante sus palabras. Reconocible. El líder levantó el pequeño cuchillo. ¿Ves tu sangre aquí? Así es como lo hago. Sólo un poco de sangre y puedo transformarme en ti mismo o en cualquier persona que hayas conocido. Cualquier cosa funciona siempre que tenga tu ad. Sólo necesito ver esos recuerdos de quién eres. Aprecia y elige uno para convertirte en él. Esa habilidad, se parecía mucho al Oyo que mató a su madre. ¿El Oyo tenía esta magia antes de convertirse en Oyo? ¿Te lo muestro? El líder no esperó respuesta. Se llevó el cuchillo a la boca y lamió la sangre, cada rasgo de su cuerpo cambió. Cuando terminó, Ichigo se encontró cara a cara con un rostro familiar. ¿En serio, quién más tendría un sombrero así? El líder terminó su transformación en Kisuke antes de mirarse a sí mismo con sorpresa. Eso es extraño. No iba por este tipo. Aunque no importa mucho. Veamos cómo luchas contra tu propio mentor. El falso Kisuke atacó de nuevo a Ichigo, blandiendo su espada de la manera familiar de Kisuke. Dudaba que pudiera usar la magia de Kisuke, pero aún podía luchar como Kisuke. Las fintas estaban ahí junto con los contraataques repentinos. El líder había mejorado dramáticamente al convertirse en Kisuke, pero al parecer había ganado sus propios problemas. De vez en cuando, preparaba los movimientos que dispararían un Kido antes de tener que detenerse, solidificando su teoría de que la magia no se transmitía. No le estaba funcionando bien al líder, ya que le seguía dando muchas oportunidades para lanzar algunos ataques sorpresa. El anillo brilló intensamente de repente cuando la oscuridad repentinamente se disparó en una ola masiva. Ichigo tomó su espada y la levantó en alto, recordando la sensación del golpe que había usado antes. Era casi como si alguien le estuviera susurrando los secretos al oído. Luego giró. La energía fluyó y estalló en la energía oscura opuesta, las dos explotaron mientras se cancelaban entre sí al chocar. Ichigo atravesó el lugar donde las dos energías chocaron y blandió su espada. Aire delgado. El líder no estaba allí. ¿A dónde fue él? Te tengo. Ichigo se congeló, sus ojos deslizándose hacia la voz. El líder había saltado y ahora caía directamente hacia él, con su espada lista para cortarlo por la mitad. El líder nunca debería haberse transformado. Ganó el estilo de lucha de Kisuke y se había vuelto mucho más fuerte, pero si hubiera prestado más atención, habría notado que los ataques que le habían infligido le habían dejado cortes. No se habían embotado. Entonces, cuando la espada comenzó a descender formando un arco, Ichigo actuó. Instintos familiares sonaron en su cabeza e hizo lo que habría hecho si hubiera estado luchando contra Kisuke. Fue a matar. Apenas reconoció la espada que atravesaba directamente el pecho del líder. Solo cuando el sonido metálico de la espada del oponente golpeando el suelo finalmente lo devolvió a la realidad. La transformación desapareció y el líder volvió a su apariencia original, con una espada atravesada en su pecho. Bueno, mira eso, murmuró en voz baja. Tengo al único tipo al que realmente podrías matar. La realidad de la situación repentinamente golpeó a Ichigo mientras veía la vida desaparecer de los ojos del hombre. Él mató al hombre. Sabía que eso era lo que tenía que hacer y se había preparado para hacerlo, pero en realidad lo hizo. Él lo mató. No dejes que se escape. La venganza será nuestra. Ichigo no estaba escuchando las voces, incluso cuando sintió que todas se acercaban a él. Estaba demasiado perdido en sus propios pensamientos. Uno de los magos oscuros apuntó con un arma a Ichigo antes de que sintiera un dolor en su cuerpo. Todo lo que vio mientras moría fueron los ojos sin vida de Ichigo sobre él, todavía perdido en su entorno. Ichigo no se molestó en luchar contra los instintos de su cuerpo ahora. Dejó que el resto del gremio cargara contra él y luego dejó que sus instintos se hicieran en cargo. Espero que el segundo capítulo de este arco esté a la altura de tus expectativas. Ese anillo es un arma mortal, pero ¿cómo ayudaría a Zeref? Sé que muchos de ustedes pensaron que tenía algo que ver con el Yauticatión, así que lamento decepcionarlos a todos. No creas que esto es todo lo que hay en este arco. Las cosas que suceden ahora impactan el futuro de muchas maneras, algunas las verás en el próximo capítulo y otras en el futuro lejano. Las habilidades de transformación del mago se debían al razonamiento de Ichigo para matar aquí originalmente. Es un protector y hemos visto cómo deja vivos a los enemigos en el canon. Kisuke le enseñó a matar, pero nunca lo expuso a ello. Contra Kisuke, reaccionó como si estuviera en una situación de vida o muerte. Y el verdadero Kisuke habría esquivado ese ataque. Org. Es un personaje interesante y, aunque algunas personas pueden ser corruptas, parece bastante razonable. Llegó a gustarle Fire y Tail cuando demostraron su valía, pero al principio no eran más que un dolor de cabeza. Él quiere algo a cambio como vimos, y esa es la ayuda de Ichigo. Elijo a Doran Bolt aquí por su magia y recién me di cuenta de que Ichigo lo encontraría más adelante en el canon. Los dejaré preguntándose cómo ocurrirá ese encuentro. Jusirou fue mi mejor elección como presidente aquí. En el canon, el presidente estuvo enfermo durante el arco de Heyal, lo cual encaja con Jusirou y me gustó la idea de tener un capitán de Bleach como el primer presidente que veamos. Ya en el capítulo 7, me va bien con los capítulos aquí. Disfruta la conclusión del arco. Instintos sangrientos Doran Bolt estaba asustado. No más que eso. Estaba absolutamente aterrorizado. Sabía cómo sería esta misión. Tuvo que transportar al Shinigami, Ichigo, a la actual sede de Poison Beeper. Luego, se le dejaría observar e informar al consejo sobre cómo actuó Ichigo en la misión. Era esencialmente el examinador de Ichigo. Para eso se apuntó. No estaba demasiado preocupado por ver alguna muerte. Era un especialista en infiltración y, cuando aún era aprendiz, había experimentado algunos casos de muerte. Era el aspecto menos glamoroso del trabajo, pero a veces había que hacerlo. Sin embargo, lo que había experimentado había sido rápido y sencillo. Asesinato silencioso para que no lo descubrieran hasta que escapara. Eso significaba que las muertes eran rápidas y sin esfuerzo, pero también lo más indoloras posible. Esto, esto no era lo que esperaba ver. Ichigo era más joven que él. Había esperado ver algunos asesinatos bruscos, pero al final, todavía se aferraba a los recuerdos de sus propios asesinatos. Sin embargo, esto no fue matar al gremio oscuro. Esta fue una masacre unilateral. Se sorprendió cuando Ichigo levantó la barrera y más aún cuando supo que no podía teletransportarse a través de ella fácilmente. Logró comunicarse, pero eso explicaba mucho sobre lo que estaba haciendo. Tenía magia de teletransportación y eso normalmente debería haberle permitido entrar a áreas sin interferencias. Ichigo había mirado inquieto la barrera. A juzgar por su mirada, probablemente significaba que la barrera era débil, pero le dio muchos problemas para atravesarla. No quería saber de qué sería capaz uno más fuerte. Luego vio al Shinigami atravesar la pared, usando la distracción para llegar al líder. Fue genial pensar por parte del chico, usar la distracción para eliminar a su líder. Entonces el líder se había ponchado. Tenía el anillo de Ferefi parecía poder usarlo hasta cierto punto. Fue horrible verlo en acción. La vida fue succionada de los propios aliados del líder y utilizada para alimentar sus ataques. Sin embargo, Ichigo aún logró defenderse bastante bien. Ese ataque de energía con su espada y sus habilidades fueron impresionantes, mucho más allá de lo que él mismo sería capaz de hacer. Entonces todo pareció ir a favor del líder. Mejorar su propia espada con el poder del anillo lo hacía extremadamente mortal. Habría intentado echar una mano pero sus órdenes eran sencillas. Observar. No le gustó, pero tuvo que esperar, esperando que Ichigo pudiera encargarse él mismo de todo el gremio. Logró acercarse lo suficiente para cuando el líder le dio una explicación de su magia. Así fue como robó el anillo. Con ese tipo de magia, solo tenía que encontrar a alguien que estuviera familiarizado con el presidente y convertirse en él. Si bien no tendría sus poderes mágicos, ciertamente tendría el ADN y eso significaría que podría sortear muchas de las defensas del anillo sin ningún problema. Entonces el líder se convirtió en esa copia de alguien que Ichigo conocía. De repente, Ichigo pareció luchar con facilidad. Predijo las acciones que realizó el líder y logró reaccionar más rápido que antes. Una explosión mortal y una explosión de energía se conectaron y luego vio al líder prepararse para tomar a Ichigo por guardia. Sin embargo, la reacción repentina del chico fue inesperada. Golpeó y mató al hombre. Le parecía desalmado ya que el tipo al que mató se veía exactamente igual a su supuesto mentor por lo que podía oír, pero no dudó ni un segundo. También le hizo preguntarse qué clase de hombre era su mentor. Pero eso fue todo. El líder estaba muerto y el resto del gremio oscuro estaba enojado. Sin embargo, Ichigo no se movió. Incluso cuando todo el gremio fue por él, él no se movió. Estaba congelado. Doran Bold maldijo. El chico no había matado antes y ahora se había congelado. Era el peor momento para hacerlo. No podía interceder, como antes. Solo debía observar, por mucho que quisiera sacar al niño de allí. Y si Ichigo moría, debía recuperar el anillo antes de que pudieran escapar. Era arriesgado en caso de que lo intentaran de nuevo, pero al menos esta vez sabrían cómo lo robaron anteriormente. Pero cuando el primer mago oscuro alcanzó a Ichigo, su brazo se disparó y cortó con su espada el pecho del mago. No pudo ocultar su sorpresa, así que se alegró de que no hubiera nadie cerca para verlo. Ichigo apenas había mirado y había derribado a uno de los atacantes sin siquiera una pizca de vacilación como lo había hecho antes. Las cosas simplemente se intensificaron a partir de ahí. No importa cuántos magos oscuros atacaran a la vez, Ichigo los derribó a todos. Cada uno cayó con una facilidad antinatural. No pudo evitar sentir miedo. Si los magos oscuros intentaban magia, simplemente la alejaba con uno de esos golpes de energía o simplemente corría directamente hacia ella, sin importarle el daño que estaba recibiendo. Fuego, tierra, hielo, madera, piedra, metal. Observó como una variedad de magia diferente impactaba contra Ichigo y aún así seguía moviéndose. Lo aterrador fue que apenas ninguno de sus ataques lo hirió. Alguno podría rozarlo, pero la mayoría fueron sacudidos como si no fueran nada. ¿Cuánto poder mágico tenía este niño? Tenía algo así como 13 años, pero estaba usando su propio poder mágico como escudo para suavizar los golpes e incluso detenerlos por completo. Eso era algo que los magos necesitaban años de estudios para lograr y lo estaba haciendo sin esfuerzo. Quizás fue instinto. En eso parecía confiar el chico ahora. Cada uno de sus ataques no tenía miedo ni ningún signo de vacilación cuando destrozó sin piedad y mató al gremio. Y sus ojos. No tenían vida en ellos. Simplemente estaba cumpliendo la petición, dejando que esos instintos lidiaran con el enemigo mientras él lidiaba con el dolor y la culpa. Aún así, el chico era aterrador. Los magos oscuros corrían hacia él, pero él los alcanzó antes de que pudieran escapar y los cortó en pedazos. La sangre se derramó por galones e Ichigo estaba casi cubierto por ella. El shiakusou del shinigami había sido hecho trizas. Parecía que mientras el propio Ichigo estaba perfectamente bien, el shiakusou había recibido la peor parte de los ataques. Había pedazos quemados y casi colgaba de un hilo. No fue una gran sorpresa cuando finalmente se rompió y se dispersó por el suelo. Aún así, daba miedo verlo. Cualquiera que viera este lugar vería el shiakusou y sabría que esto fue hecho por un shinigami. Ese sería precisamente el mensaje que el consejo querría enviar. La pelea finalmente terminó justo cuando estaba cansado de ver la carnicería. Un gremio entero de magos oscuros aniquilado por completo por un solo niño. El niño estaba cubierto de sangre, la espada a su lado estaba teñida de rojo. La camisa blanca que vestía el niño se encontraba en similar estado. Parecería que su pecho había sido herido y que esa era su sangre si no supieras lo que pasó. El cabello naranja brillante también estaba apagado por la sangre, y sus manos estaban cubiertas tanto como su espada. Realmente hacía que el niño pareciera un verdadero shinigami con tanta sangre en sus manos. Pudo ver que Ichigo estaba quieto. Con todos eliminados, no quedaba nadie con quien luchar. Sin embargo, no se atrevió a acercarse. Sabía que era irracional, pero estaba asustado. ¿Cuánto control tenía Ichigo actualmente? ¿Lo vería como un aliado o simplemente como un enemigo más al que eliminar? No estaba seguro de cuál sería la respuesta. Sus ojos se encontraron y pudo ver los engranajes girando en la mente de Ichigo, incluso cuando comenzó a dar pasos hacia él. Su cuerpo intentaba actuar como si fuera un enemigo, pero la mente lo restringía, escuchando esa pequeña razón aún en la superficie. Ichigo. No podía creer el miedo en su voz. Estaba seguro de que podría escapar si Ichigo atacaba y entonces solo tendría que esperar a que se recuperara. Su voz fue suficiente por suerte. Ichigo intentó agarrarlo cuando se congeló, sus ojos ganaron más vida en ellos al reconocer quién estaba frente a él. Doran Bolt. Felicidades. No podía creer que estuviera diciendo algo así en esta situación. Su mente estaba simplemente dejando espacios en blanco sobre qué decir. La misión es un éxito. Ichigo se volvió hacia el gremio oscuro y podría jurar que vio la sorpresa aparecer en los ojos del niño por un momento. Aunque no entendía por qué. Seguramente era consciente de todo lo que le rodeaba, ¿no? Observó como Ichigo se acercaba a los cuerpos y cerraba los ojos de cada uno de ellos. No era necesario, pero mostró algo del carácter del niño. Incluso si los matara, todavía creía que deseaban descansar en paz, con los ojos cerrados como si estuvieran durmiendo. Ichigo dejó al líder para el final y se inclinó hacia el ring. Se lo quitó del dedo del hombre antes de regresar a Doran Bolt, con el anillo guardado de forma segura. Doran Bolt extendió su mano e Ichigo la tomó con la mano libre. Fue sólo entonces que se dio cuenta de que Ichigo aún tenía que envainar su espada, la sangre goteaba de ella. El mundo giró cuando la magia de Doran Bolt se activó y reaparecieron en era. Misión exitosa. Jusirou salió de la cámara del consejo feliz y triste. El aprendiz, Doran Bolt, como creía que se llamaba, había traído a Ichigo de regreso con una misión exitosa. Gracias a las acciones del joven Shinigami, el anillo ahora estaba a salvo una vez más. Habían aumentado la seguridad y agregaron más encantamientos para bloquear el camino. Él mismo había creado algunos hechizos únicos para garantizar una protección completa. Ichigo no habló mucho durante la reunión a diferencia de la última vez y dejó la conversación a Doran Bolt principalmente. Les contó cómo el gremio oscuro había robado el anillo la última vez y recomendó vincular las barreras a la magia del consejo junto con su propio ADN. Como se vio antes, el ADN por sí solo no era lo suficientemente fuerte, ya que aún así se logró evitarlo. Después de que Ichigo se fue, tal vez para regresar a casa, Doran Bolt les había dado su evaluación de Ichigo. Tenía que decir que la misión salió mejor de lo que pensaba. Tenía miedo de dejar esos asuntos en manos de un mago tan joven, pero también era un Shinigami. No había otra opción. Bueno, eso no era exactamente cierto. Tenían otros Shinigami disponibles, pero era mucho mejor usarlo para que realmente obtuvieran algo al ignorar las acciones de Fairy Tail. Era la primera vez que se alegraba de que causaran tantos problemas. Pero fue una gran sorpresa cuando Doran Bolt informó que Ichigo parecía perder el foco y en su lugar mató al resto del gremio oscuro solo por instinto. Algunos dirían que eso sería imposible. Fue. Ese tipo de cosas no ayudaba cuando te superaban tanto en número y no tenías una diferencia de poder lo suficientemente alta. Sin embargo, hubo algunas cosas que actuaron por instinto. Para ellos siempre fue posible. Kisuke Uraara. Cuando recibió esa carta de Kisuke, supo que el hombre tenía una agenda. No habría estado detrás del anillo pero nunca hizo nada sin considerar todas las consecuencias y resultados. Si quería que Ichigo hiciera la misión, entonces significaba que quería que sucediera algo. Quizás quería acelerar el crecimiento del niño usando el peligro o quizás quería familiarizarlo con el concepto de matar. Kisuke también habría sabido que ellos también habrían obtenido algo del acuerdo. Significaba que no le importaba lo que descubrieran sobre el niño porque no era importante perder cualquier cosa que aprendieran. Y aprender algo que tenían. Kisuke en sus muchos años de servicio había sido un científico de corazón. Fue su principal investigador y descubrió cosas que a nadie se le había ocurrido buscar. Algunas de sus tecnologías aún eran superiores a cualquier cosa que el nuevo jefe pudiera crear. El hombre era un genio innegable. Entonces, cuando desapareció repentinamente, apenas unos años después de que el propio Isin desapareciera, fue un shock. ¿Qué había sido tan importante como para que se fuera por completo? Entonces apareció la carta diciendo sobre su aprendiz. ¿Aprendiz? Kisuke nunca había entrenado a nadie, por mucho que le rogaran. Nunca los encontró lo suficientemente buenos y abandonó los que probó. Ichigo. ¿Qué tenía el chico que lo hacía digno de la atención de Kisuke? Ciertamente era poderoso para su edad, y debía haber estado cerrado a invocar su Zanpactou. Pero en su mente había una duda persistente. ¿Había otra razón para entrenar al niño? Y ahora tenía la respuesta. Entendió por qué Kisuke se fue. El hombre tenía un experimento que realizar y quería llevarlo a cabo hasta el final. Los resultados fueron simplemente asombrosos. Si Kisuke había anotado lo que creía que tenía, entonces significaba que el proyecto tenía un gran potencial. Durante años, el ejército que tenían a su disposición no podía hacer mucho. Los números eran su mejor arma, pero la mayor parte del tiempo no significaban mucho. Los magos eran simplemente demasiado poderosos. Los generales eran sus mejores tropas, pero aunque eran mucho más fuertes que la mayoría de los magos, todavía eran muy pocos. Juntos, los magos tenían más poder colectivo que ellos. Por tanto, necesitaban tropas más poderosas. Necesitaban una fuerza capaz de lidiar con los gremios oscuros y detener a los gremios legales cuando iban demasiado lejos. Sin embargo, el tiempo que tomó a veces fue demasiado largo. El entrenamiento puede ser corto y puede ser largo. Todo dependía del mago en cuestión, pero Ichigo acaba de demostrar los resultados que el proyecto podría generar. Tenía un hombre a quien ver. Abrió la puerta del Instituto de Investigación y Desarrollo y entró. No había pasado mucho hasta que Kisuke remodeló el lugar. Ahora era una de las joyas de la corona del Consejo Mágico. Se crearon nuevas armas, se redescubrió la vieja magia, se hicieron nuevos avances, todo sucedió aquí. Ahora, sin embargo, estaba bajo la dirección de Mayuri Kurotsuchi, el antiguo segundo al mando de Kisuke. El hombre no era tan inteligente como Kisuke, pero tenía menos moral cuando se trataba de avances. Fue tanto bueno como malo, ya que tomó mucho controlar al hombre, pero valió la pena tenerlo de su lado. Una mente así se desperdiciaba en prisión o en un gremio oscuro. Localizó al hombre con bastante facilidad. Mayuri tenía la costumbre de pintarse la cara de negro con rayas blancas recorriéndola. El hombre había vuelto dorado sus dientes desde la última vez que lo revisó y había ganado un tocado dorado que se curvaba hasta la espalda del hombre. Mayuri lo vio casi de inmediato y rápidamente alejó a los otros científicos. Presidente. Mayuri. El hombre asintió con la cabeza antes de volver a mirar parte de su trabajo. ¿Esto tomará mucho tiempo? Estoy en medio de un experimento muy importante. Creo que disfrutarás las noticias que tengo para darte. Date prisa y dímelo, dijo Mayuri, la mayor parte de su concentración en el trabajo que tenía delante. ¿Recuerdas un antiguo proyecto de investigación de Kisuke? Todo el cuerpo de Mayuri se congeló. No estoy familiarizado con sus proyectos. Jusirou le sonrió al hombre. No me mientas Mayuri. Especialmente sé que habrías mirado algunos. Los que se mantuvieron en privado. Mayuri se giró para mirarlo. ¿Te estás refiriendo a sus teorías sobre ojouficación, no? Ambos sabemos que no eran solo teorías. Así es como fueron clasificados. El hombre era inteligente, admitió Jusirou. Sabía más de lo que decía, ya sea por un persistente respeto por Kisuke o porque simplemente no quería revelar nada. Necesito que tomes el control de un pequeño proyecto para el consejo. Dado que tienes las viejas teorías, significa que deberías poder hacerlo en la práctica. Jusirou sacó una carta de su abrigo y se la entregó a Mayuri. Encontrarás las coordenadas de tu nueva base. Las instrucciones están dentro y operarás con una tripulación muy pequeña. Se requiere discreción. Ni siquiera el resto del consejo debe ser informado de esta tarea tuya. Podía decir que Mayuri sabía a qué se refería. Si atrapaban al científico, no tendría mucha ayuda para salir del problema. Tuvo que actuar en secreto y los detalles del proyecto nunca debían llegar al resto del consejo, incluso cuando fueran revelados. Por eso lo eligió para el trabajo. A veces había que sacrificar la moral. Mayuri abrió la carta y le dio una rápida mirada. El proyecto Visored. Supongo que quieres combinar esas dos magias. Mayuri echó otro vistazo a la carta antes de suspirar y la carta cayó sobre la mesa. Es imposible. Jusirou sacudió la cabeza. No. Kisuke lo hizo, y ahora quiero que tú también lo hagas. Esa fue la clave. Juega con el orgullo de Mayuri. Nunca le gustó ser el segundo mejor después de Kisuke y trabajaría mucho más duro para crear Visored. Si Kisuke lo hubiera hecho, Mayuri nunca se permitiría fallar. Lo haré. Excelente. Jusirou le dio al hombre otra sonrisa antes de irse. Mayuri conocía los límites que podía superar con el proyecto, pero también le daría suficiente libertad para permanecer bajo su control. El proyecto Visored había sido ideado originalmente por Kisuke hace años, pero fue descartado. Sin embargo, ahora sería recreado. No tenían todas las notas que tenía el hombre y la mayoría de sus teorías estaban en su mente, pero tenían suficientes para que Mayuri trabajara con ellas. Temía pensar en las vidas que se perderían en el intento de crear estos soldados, pero al final valdría la pena. Por el bien del mundo mágico, todo lo que estaba haciendo era por la paz. Para conservarlo y asegurarse de que nada lo amenazara. Mientras el mundo se mantuviera a salvo, él podría pudrirse felizmente en el infierno. Makarov observó a sus hijos correr por el gremio, pelear y beber hasta bien entrada la noche. Ninguno de ellos era realmente su hijo, pero ¿qué vinculaba a un niño con sus padres? Para él, todos eran personas que estaba desesperado por proteger, y veía a cada uno como a su propio hijo. Laxus estaba sentado en un rincón hoy. Su nieto había estado ansioso desde hacía unos días, esperando que Ichigo regresara. ¿Qué misión había tomado el niño? No tenía mucho registro de ello y había verificado todas las solicitudes que se tomaron. Ichigo no había seguido ninguno de ellos. Sin embargo, lo más extraño fue que no fue con Laxus. Era la primera vez que veía que eso sucediera antes. Siempre se unieron en misiones juntos. ¿Y por qué Laxus también estaba tan preocupado? Había intentado hablar con su nieto, pero el niño se negó a decirle qué estaba haciendo Ichigo. Fue genial ver tanta lealtad entre los dos, pero lo preocupó aún más. ¿Qué estaba haciendo Ichigo que Laxus no podía ayudarlo? El niño había sido un enigma desde que apareció por primera vez. Había sido joven pero era muy fuerte. Había logrado que Laxus formara equipo con él, el mismo chico que nunca antes había sido parte de un equipo y rechazó cualquier intento de que se uniera a uno. Agregue el hecho de que finalmente había aprendido la magia del niño y era realmente un mago inusual. Él mismo había conocido a uno o dos Shinigami, pero siempre habían sido mucho mayores. Por lo que había visto, un Shinigami se aislaba durante años, dedicando su corazón y alma a comprender sus propios poderes. Sin embargo, Ichigo no había hecho eso y en cambio había elegido unirse a un gremio. Eso ni siquiera pareció frenar su desarrollo ya que su fuerza también estaba creciendo rápidamente. Le hizo preguntarse quién le había enseñado al niño a convertirlo en un prodigio, pero una parte de él siempre sospechó del chico. Ese poder simplemente no parecía natural. El chico no parecía natural. Por cada parte de él que confiaba en el niño, otra parte decía temerle. Makarov meneó la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Había visto al chico por el gremio. Él no era malvado. No era alguien a quien temer, incluso si era inusual. Desde que se unió, Laxus había estado participando más en el gremio, incluso siendo un poco más cordial con los demás miembros. Era como si estuviera regresando a su antiguo yo, y había visto cómo Erza había actuado a su alrededor. A pesar de ser sólo un año menor, admiraba al chico de pelo naranja. Probablemente había comenzado cuando vio que él tenía una espada y no sabía cómo pedir consejos. Al final ni siquiera necesitó preguntar. Ichigo se apiadó de ella y le mostró cómo usar su espada. Sólo había sucedido unos días antes, pero ya se había visto a Erza practicando continuamente sus habilidades con la espada o intentando aprender Reiki Magik. No esperaba que ella tomara tan en serio la sugerencia de Ichigo, pero lo hizo. Y estaba aprendiendo Magik a un ritmo increíble. A Natsu incluso le había cogido cariño Ichigo. Nunca le dijo a Natsu que dejara de atacar, sin importar cuánto le molestara, y de alguna manera Natsu lo había resuelto. El chico que desafiaba a todos todo el tiempo en realidad estaba respetando los deseos de Ichigo y sólo intentaba pelear una vez al día. Se preguntó qué pensaría Hildarts del niño. Hablando de ese hombre, sonaba como si ya casi estuviera en casa. Los familiares sonidos retumbantes de la ciudad moviéndose llenaron sus oídos y pudo imaginarse la ciudad reorganizándose para permitirle al hombre un camino directo hacia el gremio. Hildarts se había vuelto más fuerte. Su poder mágico parecía mayor pero era demasiado alto para haber mejorado tanto. Ah. Ichigo estaba con él al parecer. Hildarts debió haber encontrado al niño en su camino de regreso y lo escoltó el resto del camino. Era extraño comparar el poder mágico de los dos. Si bien Hildarts tenía la mayor cantidad hasta ahora, Ichigo estaba en segundo lugar y eso probablemente cambiaría en los próximos años según el progreso anterior de Ichigo. Sin embargo, los dos magos que se acercaban al gremio eran prácticamente monstruos en términos de poder mágico. Esperaba que el resto del gremio no resultara como ellos. Eran poderosos, sí, pero era un poco aterrador que alguien tuviera tanto poder, y mucho menos dos. Escuchó que se abría la puerta de la sala del gremio y miró hacia el sonido. Hildarts. Así que eres va, su voz se cortó cuando vio a la gente frente a él. Hildarts era como siempre, pero Ichigo. ¿Qué le había pasado al pobre chico? Hildarts caminó por el bosque, pasándose una mano por su cabello naranja mientras lo peinaba hacia atrás. Ya llevaba una hora caminando y no podía determinar qué tan lejos estaba del gremio. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente vio la ciudad en la distancia y se envolvió aún más en su andrajosa capa. Se estaba haciendo tarde y eso significaba que hacía más frío. No quería estar fuera por mucho más tiempo. Alguien debió haberlo visto porque escuchó el sonido de una campana del pueblo. Luego, la ciudad cambió por completo, dejando un camino recto hacia el gremio desde la entrada de la ciudad. Recordó la primera vez que lo había notado. Acababa de llegar al gremio y de repente alguien le señaló que había caminado por un largo sendero recto a través de la ciudad. Demostró lo distraído que estaba, eso era seguro. No sabía cuánto le costaba a la ciudad reconstruir el pueblo de esa manera, pero tenía que ser más fácil que tratar de reparar todo el daño que causó por accidente. No fue su culpa que le pusieran casas en el camino. Sintió pena por el niño que podía ver acercándose al pueblo. A menos que fuera un mago de Fairy Tail, tendría un largo viaje por delante para llegar a otras partes de la ciudad. ¿Pero en qué estaba cubierto el chico? Espera, ¿eso era sangre? Y esa presencia también. El chico era un mago, eso era definitivo. Con tanta magia, habría sido un desperdicio no convertirse en uno. ¿Pero por qué estaba cubierto de sangre? Una espada estaba sostenida en la mano del niño, ignorando por completo la funda en su espalda. Al igual que el niño, la espada estaba cubierta de sangre. En todo caso, había más sangre. ¿El niño fue un asesinato? No. Solo mirar al niño caminar demostraba lo sin vida que estaba. Estaba perdido y no sabía cómo volver a encontrar el camino. Recordó esa mirada de hace mucho tiempo. Una vez lo miró fijamente desde un espejo. Dejar al niño solo no le sentaba bien. Nadie debería quedarse solo con esa apariencia. El chico de pelo naranja, cuyo cabello era incluso más brillante que el suyo, apenas le dedicó una mirada mientras igualaba sus zancadas con las del chico. Ninguno dijo nada, pero se dio cuenta de que el chico estaba apreciando no estar solo en ese momento. Siguieron caminando por el sendero hasta llegar al gremio donde Ichigo se detuvo en las puertas. ¿Quieres entrar? Ichigo no se movió mucho, su mano izquierda se levantó lentamente para mirar la palma. Hildar miró por encima del hombro del niño para ver a qué se debía tanto alboroto. Vio la marca del gremio con bastante rapidez. Incluso con algo de sangre cubriéndolo, había grabado esa imagen en su cerebro. Era un mago de Fairy Tail y tenía sentido que siempre necesitara reconocer el emblema del gremio. Eso hizo que ahora se preocupara aún más por el chico. No era solo un extraño común y corriente. Cuando te uniste a Fairy Tail, no te uniste a ningún gremio. Un gremio era solo un grupo de magos que trabajaban juntos y atraían negocios. Fairy Tail era una familia. Tu dolor era el dolor del gremio. Tus miedos eran los miedos del gremio. Tus esperanzas, tus sueños, tu felicidad, todo era compartido y no había una sola persona en el gremio que no lo arriesgaría todo por sus amigos y familiares. Por eso le encantaba ser el as de Fairy Tail. Se enorgullecía de ser el hombre al que podían acudir cuando necesitaban ayuda, incluso si estaba lejos. Una sola palabra del maestro y estaría en camino de regreso, olvidando el trabajo en su prisa. Como tal, se sintió más decidido que ahora a ayudar al niño. Podía verse a sí mismo en el niño y no podría llamarse a sí mismo a si al menos no lo intentara. Levantó la mano y se desabrochó la capa antes de dejarla caer sobre los hombros del niño. Envolvió al niño y ocultó la mayor parte de la sangre de la vista. Aún se podía ver mucho y la mirada en los ojos del chico mostraba que algo andaba mal pero al menos atenuaría la imagen. Podría haber niños en el gremio desde la última vez que se unió y no quería que vieran al niño con ese aspecto. Le habría pedido al niño que envainara la espada, pero dudaba que el niño escuchara. La empuñadura de su espada parecía un salvavidas para el niño. Aferrarse a la espada debe haber sido lo único que mantuvo al chico tranquilo. Basta de retrasos. Extendió una mano hacia la puerta y la abrió ligeramente, teniendo cuidado de no borrarla por accidente. Fue bienvenido a la vista normal del gremio, exactamente como lo recordaba. Podía ver a los miembros mayores bebiendo y peleando entre ellos mientras algunos niños se alejaban de ellos. Kana, esa dulce niña que siempre lo saludaba, estaba charlando animadamente con una chica pelirroja con armadura. Un chico de cabello rosado estaba peleando con uno de cabello oscuro, la ocasional mirada temerosa fijada en la misma chica pelirroja como si fuera a volverse loca con ellos en cualquier momento. Entonces el gremio consiguió más miembros. Niños también. Kana debe haber estado feliz de tener finalmente personas cercanas a su edad. Le había dado pena que ella tuviera que sentirse sola en el gremio. Laxus parecía diferente. Más relajado que antes, algo que no esperaba. Había escuchado los rumores sobre el padre del niño, por lo que esperaba a alguien más enojado y arrogante. Este Laxus parecía preocupado y ya lo miraba expectante. ¿Qué estaba buscando? Hildarts. Así que eres va, la voz del maestro se cortó de repente y supo por qué. Podía ver la sangre en el niño. Ichigo. Entonces ese era el nombre del niño. Me ayudó tener un nombre para ponerle cara. Pero esta fue una reacción extraña por parte de Laxus. Parecía que había encontrado un amigo desde la última vez que visitó el gremio. Ichigo no se movió de su posición, lo que obligó a Laxus a moverse hacia él, cruzando la distancia en un instante. Tan pronto como hizo eso, comenzó a mirar al niño, con preocupación en toda su cara. ¿Esta sangre, qué pasó? ¿Estás herido? No es mío. Esa fue la primera vez que escuchó hablar al chico. La voz sonaba débil, pero de todos modos ni siquiera tenía tanta vida en él actualmente. Nadie podía cuando se veían así. Laxus maldijo mientras agarraba la mano del chico, sacándolo del gremio. Laxus, dijo Makarov. Espera aún, Laxus se giró, pura furia en su rostro y todo dirigido a Makarov. Hildarx podría jurar que nunca antes había visto esa expresión en el rostro del chico. Parecía que estaba culpando al maestro de lo que había causado que Ichigo se viera así. ¿Qué había hecho el maestro para justificar tal reacción? Makarov dejó escapar un suspiro cuando Laxus e Ichigo abandonaron el gremio antes de girarse hacia el resto del gremio. El silencio había caído desde que vieron la condición de Ichigo y todos lo miraban expectantes. Querían saber qué estaba pasando y a quién tenían que pagar. Ninguno de ellos haría nada si él no se lo permitiera y la mejor manera de hacerlo era no dejarles saber lo que estaba pasando. Algunos de sus miembros eran un poco impulsivos a veces y él no quería que les pasara nada a sus hijos. Tampoco tenía idea de qué pasaba, por lo que ni siquiera podía responder si le preguntaba. Miró rápidamente a Hildarx, quien lo recogió sin dudarlo. Juntos, los dos se retiraron de la sala principal del gremio y de su oficina. Allí podían hablar libremente. Al principio ninguno de los dos dijo una palabra. ¿Qué podrías decir ante una vista así? El propio Makarov tenía un gran dilema en la cabeza. Si bien estaba preocupado por Ichigo, había reglas en el gremio. Uno de ellos tenía que ver con matar. Estaba prohibido. Pero cuando alguien se veía así, no podía abandonarlo en conciencia. Por lo que sabía, podría haber sido nada más que un accidente y eso podría haber dejado a Ichigo incapaz de hacer frente a la situación. Por la reacción del Axus, no estaba seguro si había sido parte de la misión o no. Ciertamente no esperaba que Ichigo se viera así. Hildarx fue quien rompió ese silencio. Entonces él es Ichigo, ¿verdad? Makarov asintió. Se unieron hace unos dos años. Nos hicimos amigos del Axus inmediatamente después de su primera misión y han estado juntos desde entonces. La primera vez que Ichigo hizo una misión sin él fue esta. ¿Qué clase de hombre es? No pude entender mucho sobre él siendo tan callado y todo eso. Que había una señal obvia de que Hildarx intentaba aligerar el ambiente. No podía culparlo. Él también quería pensamientos más felices. Es un Shinigami, comentó Makarov. Hablar de pequeños detalles como ese le ayudó a dejar de pensar en la sangre. No sé si tiene familia o no. Por lo que he visto, nunca le dijo a nadie su apellido. Y, naturalmente, atrae a la gente hacia él. ¿Entonces es un niño carismático? De una manera extraña. Makarov tomó asiento en la silla de su oficina, relajándose mientras hablaba más. Todavía es solo un niño, pero parece haberse ganado el respeto de bastantes magos del gremio, incluidos todos los más jóvenes. Quizás ven algo en él que yo no he visto todavía. Puede ser real o puede que todo sea una actuación. Todavía no sé lo suficiente sobre el chico. Quieres decir que no conoces el pasado del niño, ni siquiera en pequeña medida, o incluso parte de su carácter. El maestro ignoró la expresión de asombro en el rostro de Hildarx. Normalmente lo hago con cualquiera que se une al gremio. Sin embargo, Ichigo, es terco. Mantiene su pasado cerca de su pecho y lo máximo que sé sobre él es observándolo interactuar con los demás. ¿Y? Él es amable. Makarov asintió ante su propio comentario. Sabía que esa parte era segura. Él no recogerá algo que se te haya caído si puedes conseguirlo fácilmente tú mismo, por ejemplo, pero si la gente necesita ayuda, él está ahí. Incluso es protector. Creo que de ahí surge todo. Él no sonríe mucho. La sonrisa que Hildarx había comenzado a tener desapareció una vez más. Él sonríe mucho más que cuando llegó, pero no lo mostrará mucho con los demás. Se protege de una manera similar a como lo hace Erza. ¿Erza? Ah. Olvidé que te fuiste por tres años. Erza es la chica pelirroja que lleva armadura. Hildarx asintió entendiendo, Makarov lo tomó como una señal para continuar. Ella esconde su corazón detrás de esa armadura suya. Ichigo deja salir sus emociones más alrededor de aquellos que le importan, pero normalmente las mantiene bajo llave, con el ceño fruncido disimulándolas. Makarov miró a Hildarx con tristeza. ¿Sabes que esta fue la primera vez que alguien en el gremio lo vio lucir débil? Siempre se aseguraba de lucir fuerte en el gremio, incluso en los días en los que podía ver tristeza en sus ojos. Esos eran los días en que la gente normal evitaría que la gente lidiara con el dolor, pero simplemente lo enterró para que nadie se preocupara de su desaparición. Así que es el tipo de persona que valora a los demás antes que a sí mismo. Hildarx asintió brevemente en señal de aprobación. Puedo respetar eso, incluso si se obliga a soportar su dolor solo. Las personas con ese tipo de determinación son pocas y raras. Me recuerda a, tú. Hildarx miró sorprendido al maestro. A mí. Makarov le dio una palmada en la cabeza. Por supuesto. Después de todo, no hago de cualquiera nuestro as. El poder y el corazón son algunas de tus mayores cualidades. Hildarx no pudo evitar sonrojarse por los elogios. Soy bastante impresionante, ¿no? Y lo arruinaste. Hildarx no pudo evitar reírse del maestro. La tensión había desaparecido por ahora y no estaban tan preocupados por Ichigo gracias a la distracción. Por lo que parece, Laxus fue una buena opción para ayudar al niño, pero vendría más tarde. Había esperado la sensación de matar antes y fue uno de los pocos en el gremio que lo hizo. Nadie sería mejor que él para relacionarse con el niño, especialmente con la naturaleza de su magia. Él asintió. Ahora todo lo que tenía que hacer era averiguar dónde vivía el niño. No debería ser demasiado difícil. Todo lo que tenía que hacer era buscar esa firma mágica. Con uno tan grande no sería tan difícil hacerlo. El sonido de unos golpes los interrumpió. Makarov miró extrañamente la puerta antes de dejar entrar a la persona. Hildarx reconoció al hombre el instante. Yajima. Ex-mago de Fairy Tail y ahora miembro del Consejo Mágico. Observó a Makarov saludar felizmente a su viejo amigo mientras intentaba hacer ejercicio mientras Yajima estaba aquí ahora. Los dos normalmente se reunían de vez en cuando por lo que recordaba y dudaba que eso hubiera cambiado mucho con los años. Entonces, ¿por qué estaba Yajima aquí ahora? Podría ser nada más que una coincidencia, pero a lo largo de los años de peligrosas misiones de clase S, comenzaste a creer que los eventos siempre estuvieron relacionados. Y Yajima apareció repentinamente el día que Ichigo regresó cubierto de sangre. Solo quedó una pregunta. ¿Qué trabajo hizo Ichigo por ti? Makarov lo miró confundido antes de llegar rápidamente a la misma conclusión y volverse hacia Yajima traicionándolo. ¿Qué hiciste? Nada. La respuesta fue apresurada, con la esperanza de calmar a Makarov lo suficiente como para escuchar. Entonces explica por qué estás aquí. ¿Yichigo regresó sano y salvo entonces? Yajima sintió que sus miradas se intensificaban. Está bien, entonces. Lo siento, pero pensé que era correcto contarte los detalles en persona. ¿Qué pasó? Yajima sacudió la cabeza con disgusto. Política. Hildar pasó junto a los árboles mientras intentaba navegar a través del bosque con seguridad. Su magic tenía la costumbre de hacer estallar cosas en su camino y realmente no quería tener que pagar para replantar el bosque. Ya parecían tener suficientes problemas de daño sin él. No podía creer lo que Yajima les había dicho a él y a Makarov. Ichigo había emprendido una misión en la que tenía que masacrar a todo un gremio, todo para recuperar un solo artefacto. No había mucho que decir sobre lo que pasó, pero fue lo máximo que Yajima pudo decirles sin repercusiones. Al parecer, la misión también había sido noticia para él. Sabía que el artefacto había sido robado, pero no que estaban haciendo al respecto. Dijo que había protestado por el asesinato cuando se enteró de la solicitud del presidente y más aún cuando un niño hizo la solicitud. Sin embargo, el presidente no se había movido y le había enviado a Ichigo una solicitud de trabajo. Dijo que era por una variedad de razones, incluyendo mostrar su poder en el mundo y advertir a otros gremios oscuros. Usar un Shinigami era para evitar estar completamente vinculado con el suicidio. Cuando finalmente se jubiló, no había manera de que alguna vez se involucrara con el consejo. Intentaban ser justos y lo eran para la mayoría, pero tenían un trabajo duro. Tomaron decisiones difíciles. Aunque no estaba bien enviar a un niño. Deben haber tenido Shinigami en su ejército, ¿por qué no usar uno de ellos? Debieron haber tenido otro interés que el presidente mantuvo en secreto. Y la gente se preguntaba por qué Fairy Tail no estaba de acuerdo con muchas de las decisiones del consejo. El sonido de una explosión atravesó el bosque. ¿Qué causó eso? Sonaba como si estuviera cerca de Ichigo a juzgar por lo lejos que parecía estar Ichigo y lo cerca que había estado ese sonido. Abandonando su tranquilo paseo, echó a correr. Llegó al sonido en un instante y llegó a lo que parecía un claro recién abierto. Por el aspecto de los muñones, debía ser nuevo. Los árboles yacían en el suelo, con un largo corte en cada uno de ellos que atravesaba el tronco. ¿Corte de espada? Parecía correcto, pero decidió no hacerlo cuando notó que Ichigo estaba parado en medio del nuevo claro. No podías cortar árboles así a esa distancia a menos que entrenaras por mucho más tiempo, y no importaba cuánta magia tuviera Ichigo, no creía que el chico pudiera hacer algo así todavía. En los tocones de los árboles parecía haber algo de energía persistente. Algunas eran nuevas y otras un poco más antiguas, tal vez 10 minutos como máximo. Mirando a Ichigo nuevamente, notó que había una leve cantidad de energía azul claro alrededor de la hoja, que lentamente se desvanecía como humo. ¿Un ataque de energía de algún tipo? Explicaría el alcance y parecía coincidir. Eso fue impresionante. Levantó una mano hacia Ichigo a modo de saludo. Oye. ¿Ichigo? Ichigo levantó una ceja ante el acercamiento del hombre. ¿Y ustedes? ¿Nunca escuchaste ningún rumor sobre mí? Hildar se llevó la mano al corazón fingiendo dolor. Estoy herido. Ichigo todavía lo miró sin comprender, lo que hizo que Hildar suspirara. Soy Hildar. Hildar Scrive. Ah. Eres el as actual. Dices eso como si no fuera el as por mucho tiempo. Ichigo le dedicó una débil sonrisa, obviamente forzada. Te quitaré ese lugar muy pronto. Hildar se rió del desafío. Bueno, entonces lo esperaré con ansias. Será mejor que estés listo para la pelea de tu vida cuando finalmente me desafíes. Ichigo asintió antes de que Hildar repentinamente cayera junto a donde había estado parado. Hildar disparó una mano y obligó a Ichigo a levantarse, lo que hizo que aterrizara en el suelo y terminara sentado. Hey, Laxus te ayudó a deshacerte de toda la sangre, ¿no? Ichigo no miró a Hildar a los ojos. Sí. No fue gran cosa. No eres el mejor mintiendo, ¿verdad? Hildar recogió una piedra antes de destruirla ante los ojos de Ichigo. ¿Qué fue eso? Crash. Es mi magia principal y una de las más destructivas que existen. Ni siquiera puedo controlarla perfectamente, así que debo tener cuidado de no destruir nada que toque. Es difícil de controlar. Hildar miró los pedazos de piedra triturados que tenía en la mano. Puedo usar esto de muchas maneras. Ablanda el suelo y los ataques pueden debilitarse. Si te atacan con magia, simplemente hazlo pedazos. ¿Simplemente cierto? ¿Qué es lo que no se debe entender? Ayer... Hildar levantó la mano hacia uno de los árboles y de repente se hizo añicos, parte del tronco se hizo añicos. ¿Viste eso? ¿Tiene mucho alcance? ¿Hasta dónde puede llegar algo como esto? ¿Qué pasa si pierdes el enfoque? ¿Hasta dónde llegaría la destrucción antes de golpear algo? Un puño cerrado. Era joven. No mucho mayor que tú, pero mucho más arrogante. Estaba tan segura de mi propio poder y me creía invencible. Casi nunca perdía y aún así, me racionalicé a mí mismo que era porque era más joven que ellos. Hildar se giró para mirar a Ichigo, con tristeza y vergüenza en sus ojos. Fui a una misión. No era nada especial. Solo unos pocos bandidos. El problema era que había más de los que pensaba. Aún así, creía que podía manejarlo. Una risa falsa salió de su garganta. Lo manejé con seguridad. Derribé a la mayor parte del grupo, pero el último me tomó por sorpresa. Esperé hasta que me distraí y traté de destriparme con un cuchillo. Hildar levantó las manos para mirarlos. Simplemente reaccioné. Me di vuelta y le di un puñetazo directo en el pecho. El problema era que no tenía el control que tengo ahora. Mis emociones se desbocaban. Tenía miedo y simplemente reaccioné. Y también mi Magic. El cuerpo fue destrozado y las entrañas esparcidas por todas partes. Yo estaba cubierto de la sangre del hombre mientras todo se derramaba hacia afuera, cojeando volando en cualquier dirección mientras el pecho se licuaba bajo la tensión. No saqué mi puño de su pecho hasta que una hora más tarde, y ni un solo bandido intentó huir mientras me recuperaba. Creo que me tenían tanto miedo como yo. Hildar de repente se llevó las manos a la cara y se aboceteó. Después de eso, pareció volver a la forma en que había actuado primero. Probablemente sabes por qué te digo esto, ¿no? Ichigo asintió en silencio. Hildar levantó una mano y le dio una palmada en la espalda al chico. Lo que quiero decir es que si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, entonces puedes hablar conmigo. Puedo identificarme con lo que estás pasando. Ichigo luchó con las palabras por un momento antes de que finalmente encontrara su voz. ¿Alguna vez desaparece? ¿Alguna vez dejas de sentirte como un monstruo? No. No tenía sentido mentir sobre eso. Después de todo, todavía veía a ese hombre en sus sueños. Se queda contigo para siempre. Lo que me gusta recordar es lo que aprendí. Dejé de ser arrogante y me dediqué a asegurarme de no volver a matar a nadie. ¿Qué quieres aprender de tu experiencia? Nunca puedes permitir que eso te impida seguir adelante. Créeme, traté de hundirme en la vergüenza, pero no fue bueno. Hizo que la gente a mi alrededor se preocupara y tú no eres el tipo de persona que quiere que los demás se preocupen por ti mismo. ¿Eres? Ichigo negó con la cabeza. Sigue avanzando. Si sigues mirando hacia atrás, seguirás cayendo. No puedes caminar hacia atrás y esperar ver hacia dónde vas. Mantén la cabeza en alto y asegúrate de que puedes aprender de la experiencia. No dejes que su sangre te ahogue en vergüenza. Vio aparecer una rápida sonrisa en el rostro del chico antes de desaparecer tan rápido como había aparecido. Sin embargo, fue mejor de lo que esperaba. Lo tomaría como un trabajo bien hecho. Lentamente se puso de pie. Recuerda lo que te dije y estarás bien. Y si alguna vez quieres hablar con alguien, pídele mi dirección al maestro. Estaré en la ciudad por algunas semanas antes de salir nuevamente a más misiones y entonces me iré por un tiempo una vez más. Comenzó a irse, con una mano levantada en señal de despedida cuando un pensamiento cruzó por su mente. Tenía una curiosidad increíble en ese momento. Hola Ichigo. ¿Qué estabas haciendo aquí de todos modos? Ichigo levantó su espada sobre su cabeza, la energía se acumuló a su alrededor antes de que el chico la atacara. La energía voló en forma de media luna antes de atravesar directamente el árbol al que había apuntado. Hacer gome más fuerte para poder seguir adelante. Hildarts le sonrió al chico. Ahora lo estás entendiendo. Reescribiendo el equipo, Laksu saltaba de alegría. Ichigo tuvo que hacer todo lo posible para ignorar sus acciones pero fue difícil, aunque no podía culpar al chico. Había sido nominado para las trials del clase S después de años de trabajo y ahora tenía la oportunidad. Las pruebas de clase S de Fairy Tail se realizaban aproximadamente una vez al año. Nadie podía realizar misiones de clase S sin un mago de clase S y esta era la única manera de convertirse en uno, sin importar lo fuerte que fueras. El maestro tenía ciertas cualidades que dijo que buscaba en un mago clase S, por lo que solo permitía pasar a una persona como máximo por año, y tampoco siempre había un ganador. Hubo muchos años antes en los que Nadie había logrado pasar las pruebas y, a lo largo de los años, los magos clase S anteriores habían renunciado, ya que ya no eran capaces de seguir el ritmo de las misiones difíciles. Hildarts era el único mago de clase S que le quedaba a Fairy Tail y Laksus parecía decidido a cambiar eso. Era casi un hecho que Laksus pasaría a él. Era poderoso y, si bien podía actuar con arrogancia, el maestro sabía que era inteligente. Era capaz de realizar cualquier trabajo que terminaría realizando como mago clase S. Se sorprendió cuando Laksus le dijo que las pruebas de clase S requerían parejas. Uno de los dos era quien hacía el examen y lo aprobaría mientras el otro los ayudaba en sus tareas. Y para esta tarea, estaba ayudando a Laksus. No había mucha gente compitiendo en este momento y no lo había sido desde hacía un tiempo. La mayoría de los solicitantes eran personas con las que no había interactuado mucho y normalmente eran algunos de los magos más nuevos que querían la emoción de los trabajos más difíciles. Y comparados con Laksus, eran débiles. Las cosas pintaban bien. Ambos se habían fortalecido a lo largo del año. Laksus había comenzado a profundizar más y más en Lightning Dragon Slayer Magic, con la esperanza de dominar su poder y obtener control sobre Dragon Force. En este momento, siempre le hacía entrar en una especie de estado frenético. Si bien sus habilidades físicas aumentaron dramáticamente, no era lo que buscaba. Uno de los mayores poderes del rayo era su velocidad y el estado frenético en realidad lo desaceleró. En cuanto a él, se había adentrado cada vez más en Kidou y dominaba el ataque que había utilizado durante el ataque del gremio oscuro. Desde su conversación con Hildarts, había sentido algo dentro de él. Era como si una voz lo llamara, tratando de que escuchara su voz. A veces pensaba que podía oír a alguien gritando llamándolo solo para descubrir que no había nadie allí. Otras veces encontraba la voz más como un susurro, tratando de decirle algo. Si no fuera un Shinigami, habría creído que se estaba volviendo loco. La verdad es que era una buena señal. Cuando un Shinigami comenzó a escuchar la voz de alguien más dentro de él, significaba que su Zanpacto estaba tratando de contactarlo. Debió haber hecho algo para que su Zanpacto lo aprobara y debido a eso, comenzó a acercarse a él. Parecía que solo faltaba una cosa y estaba seguro de que tenía que ver con el ataque. Siempre sentí que faltaba algo. Como si fuera el último obstáculo a superar y entonces estaría listo para escuchar el nombre de su Zanpacto. En cuanto a su progreso en Kidou, quería llegar al punto en el que nunca tuviera que matar si no era necesario. El Consejo no había hecho ninguna solicitud como esa desde entonces, pero si lo hicieran, las rechazaría. No iba a matar a sus enemigos. No otra vez. Así que si no podía matarlos, capturarlos era cada vez más esencial. Los hechizos Bakudou eran esenciales, ya fuera para frenar al enemigo o para contenerlo de forma segura. Pero conocerlos tampoco fue suficiente. Había estado atrapado antes cuando luchó contra el gremio oscuro. No había pasado suficiente tiempo con los Kidou que conocía para hacerlos trabajar sin el canto y eso le había costado. Podría haber terminado la situación mucho más rápido si hubiera disparado un hechizo cuando el líder estaba distraído. Eso le había hecho pasar semanas repitiendo el mismo hechizo una y otra vez, entendiendo cada detalle que pudiera hasta que pudo hacerlo sin el canto y no perder ningún poder. Por supuesto, eso significaba que ahora la versión de cántico sería dramáticamente más poderosa. Tendría que tener cuidado cuando lo usará ya que no se había atrevido a intentarlo en los alrededores. Quién sabe cuánto daño podría causar. Las palabras de Kisuke corrían por su cabeza desde su entrenamiento. Siempre había dicho que los Shinigami preferían ciertos hechizos a otros y ahora entendía por qué ningún Shinigami jamás dominaba todos los hechizos disponibles. No fue posible. La complejidad de cada hechizo era completamente diferente a medida que ascendías y eso significaba que se volvía cada vez más difícil de entender. Kisuke le había insinuado que sería un poco diferente para él debido a la naturaleza de su poder y probablemente tenía razón, como siempre. El poder mágico era crucial con los hechizos superiores y había notado que a medida que llegaba a los hechizos de niveles superiores se volvían más fáciles que los de niveles inferiores o al menos con control. Tuvo muchos menos reveses que antes. Sin embargo, todavía les tomó una eternidad aprender y dudaba que ellos tampoco hubieran terminado. Si bien los hechizos de Kido eran difíciles de manipular se podían hacer y dar como resultado algo completamente nuevo. Y luego estaba toda la teoría sobre cómo crear tu propio Kido. Kisuke había creado algunos propios y le había contado muchas historias sobre los Shinigami que lo habían hecho. Un hombre había tenido el talento suficiente para crear un Kido que doblegaba el tiempo a su voluntad y otro para el espacio. Ichigo dejó esos pensamientos por ahora y se centró en los demás. Hablando de otros pensamientos, a menudo se había preguntado por qué el Consejo había aceptado tan fácilmente su negativa a realizar misiones de asesinato. Le habían explicado con gran detalle por qué era crucial, ya que podía matar sin sus repercusiones y, de repente, no les importaba si no aceptaba esas misiones. Hubo cinco misiones más de ellos durante el año, cada una de las cuales apareció justo después de que llegaran una gran cantidad de quejas al gremio. Hizo que las cosas fueran más fáciles de escapar, al menos porque podía ver que el Maestro no aprobaba las misiones. Dudaba que el Maestro tampoco aprobara los lados más oscuros de estas misiones. De hecho, el Maestro se había vuelto más frío con él a lo largo del año. Bueno, no tanto más frío, sino más cauteloso y cauteloso. Era como si estuviera tratando de reevaluarlo y tratar de descubrir si era una amenaza o no. Cada vez que regresaba de una misión del Consejo, veía la mirada que el Maestro le lanzaba cuando no estaba mirando. Era como si estuviera traicionando a Fairy Tail al convertirse en el perro faldero del Consejo. Era probable que el Maestro sólo actuara así por el estado en el que regresó después de la primera misión. El hecho de que continuara con ellos después de algo que parecía ser un incidente horrible debe haber asustado al Maestro haciéndole pensar que algo andaba mal con él. Si hubiera sido el Maestro, lo habría estado interrogando sobre por qué continuó con las misiones. Cuestionaría su cordura y se preguntaría si tal vez había disfrutado la emoción de quitarle la vida a alguien. ¿Qué emoción? Puede que haya matado al Dark Guild pero no lo había disfrutado. Lo habrían hecho si estuvieran en su lugar. Laxus había tratado de persuadirlo para que le dijera al Maestro por qué aceptaba estos trabajos y para que mantuviera el gremio bajo control, pero detuvo a su amigo antes de que pudiera. Entendió un poco más por qué el Maestro no detuvo al gremio. No le gustó pero lo entendió. Y estaba feliz de defender el gremio sin que ellos lo supieran. En cierto modo, era como su protector silencioso. Su as en las sombras. El as en las sombras. Sonaba muy bien, pensó. Sin embargo, le habría convenido más si todavía tuviera su antiguo Shikusou. Echaba de menos esa cosa vieja pero no se había molestado en intentar reemplazarla. La idea de usarlo simplemente lo hizo temblar de ira y miedo. Había sido despiadado contra el Dark Guild como un verdadero Shinigami del más allá. No quería ser así si podía evitarlo. Entonces el Shikusou desapareció, o lo que quedaba de él desapareció. De todos modos, estaba casi hecho pedazos, por lo que habría tenido que desaparecer de todos modos. Repararlo hubiera implicado sustituir la mayor parte del material, por lo que hubiera sido lo mismo que comprar uno nuevo. Ichigo dio una rápida mirada alrededor del gremio. Nada había cambiado mucho, aunque las cosas estaban más ruidosas, eso seguro. Se habían unido un montón de nuevos miembros, algunos más cercanos a su edad que otros. Los hermanos Strauss eran un grupo interesante. La mayor tenía 13 años llamada Mirahane, y la mejor palabra para describir la serie gótica. Dudaba que cualquier otra palabra le sentara tan bien como aquella. Tenía la costumbre de usar ropa diminuta, toda de color negro con una mezcla de calaveras y rasgos demoníacos sobre el atuendo. En cuanto a su personalidad, encajaba bastante bien con el estereotipo de marimacho. Era ruidosa y temperamental, hablando mal de la mayoría de las personas del gremio. Ella ya estaba empezando a ganarse una reputación dentro y fuera del gremio como el demonio de Fyritay. Curiosamente, ella fue la única que pudo hacer enojar a Ertha. Algo en ella enfureció a la chica y provocó que los dos se pelearan constantemente, destruyendo partes del gremio en el proceso. Y también tenía grandes esperanzas en Ertha. Elfman era el segundo mayor. Era extremadamente tímido y parecía sentirse inferior a sus hermanos a pesar de los estímulos de la gente que lo rodeaba. Era una persona amable a pesar de sus problemas de autoestima. Normalmente se le encontraba vistiendo un traje azul que parecía demasiado elegante para un lugar como Fyritay. Finalmente tuviste al más joven de los tres. Una dulce niña llamada Lisana. Parecía capaz de adaptarse a cualquiera y a uno le resultaba muy difícil enojarse con ella. Ella había empezado a andar mucho con Natsu e incluso lo había ayudado a criar el huevo que el niño había encontrado. Aparentemente se suponía que era un huevo de dragón, pero en algún momento había que pensar detenidamente en las palabras de Natsu. Después de todo, no era el niño más inteligente. En su lugar, un gato azul volador había nacido del huevo, rápidamente llamado Api. Era un espectáculo extraño de ver, ya que estaba seguro de que, después de todo, no había visto ningún gato que surgiera de huevos. Juntos, los tres hermanos formaron un equipo de tres hombres. Los hermanos Takeover. Su pelo blanco no había sido su único rasgo común. Todos eran usuarios de Takeover Magic como sugería el nombre de su equipo. Lisana usó Animal Sul, lo que le permitió asumir el poder de muchos animales diferentes. Incluso podría lograr una transformación completa de los que conocía hasta ahora, de los cuales su hermano estaba realmente celoso. Podía entender por qué Elfman estaba celoso. Era el único de sus hermanos que no podía hacer un Takeover completo pero, en su opinión, no tenía nada de qué avergonzarse. Beast Sul de Elfman normalmente obtenía su poder de monstruos y otras bestias y, por lo tanto, era mucho más difícil de dominar que Animal Sul. Creía que eventualmente lo conseguiría. Sin embargo, Mirahane se había enfrentado a uno de los tipos de Takeover más duros que existen. Alma de Satán. Hasta ahora sólo tenía una forma, pero podía transformarse completamente en ella. El demonio debe haber sido débil o ya había sido derrotado porque en su nivel actual, no debería haber podido derrotar al demonio sin ninguna magia involucrada. Fue uno fuerte. No era uno de los demonios del nivel de Zeref, pero aún era poderoso y seguramente se haría más fuerte con el paso del tiempo. Sin embargo, el equipo de hermanos fue efectivo y era raro ver un equipo de magos con la misma magia. Cuando eso sucedía, normalmente resultaba en un equipo fuerte. No eran el único equipo nuevo que existía. Shadowgear se creó poco después de estar formado por los otros tres nuevos miembros. El primero de los tres fue Droid, cuya parte superior de su cabello negro tenía la forma de las hojas de una planta. Teniendo en cuenta el extraño peinado, era seguro asumir que su magia giraba en torno a las plantas de alguna manera. El segundo era un niño hiperactivo llamado Jet. El niño tenía el pelo naranja que rivalizaba con el suyo y se moría constantemente de un pie a otro, incapaz de quedarse quieto. Sin embargo, era rápido cuando usaba Magik, lo cual era de esperarse de un usuario de High Speed Magik. El último de los nuevos miembros en unirse fue una chica más joven de cabello azul llamada Levi, unos tres años menor que él. Eso la hacía tener la edad de Lesana si estaba en lo cierto. A pesar de haber sido invitada a Shadowgear, se dio cuenta de que ella no se sentía cómoda en el grupo. Uno de los chicos la había querido allí simplemente para conseguir un grupo de tres que no fuera todos hombres y el otro pensó que ella era Levi. Era fácil ver por qué pensaban eso. La niña había elegido un tipo interesante de magia conocido como Solid Script. La magia de letras era una de las magias más complejas que existían. Para muchos era difícil de entender y dependía más de la imaginación y la mente que cualquier otro, incluso Moulding Magik. Incluso dominarlo podía requerir mucho trabajo y era difícil de usar en combate hasta que alcanzabas una etapa decente, pero Levi parecía ser capaz de hacerlo por su apariencia. Ella ya podía crear algunas palabras sin ningún problema y si tú podías crear una, podías crear cualquiera. Todo dependía de cómo quisieras usar esa palabra. Una palabra simple como fuego podría provocar que se lanzara fuego contra el enemigo, pero también podría usarse para proporcionar una fuente de luz constante. Se trataba de tu mente y de lo que la palabra significaba para ti en ese momento. Dudaba que el equipo hubiera estado en muchas misiones difíciles todavía y por eso todavía pensaban que ella era Levi. Cambiarían de opinión muy pronto, pero Levi parecía estar perdiendo su autoestima debido a su presencia constante. Ichigo suspiró. ¿Debería intercedir? No era bueno que se metiera demasiado en su caparazón. Después de todo, tenía mucho potencial como maga. Hola Laxus. ¿Cuándo es el examen otra vez? Laxus miró hacia él. En aproximadamente una semana. Aunque es molesto ya que no podemos realizar ninguna misión difícil en ese tiempo en caso de que nos lesionemos. Eso es bueno. Ichigo se levantó de su asiento y se puso de pie. Entonces tomaré uno más fácil. Hoy llevaremos a una tercera persona con nosotros. Espera, Laxus parpadeó antes de perseguirlo. ¿Qué quieres decir con una tercera persona? Ichigo miró a su amigo por el rabillo del ojo mientras escaneaba el tablero de misiones. ¿Qué crees que quise decir? Me ayudaste a instalarme en el gremio en mi primer trabajo. Estoy devolviendo ese favor ayudando a la nueva generación. Laxus dice que sus ojos miran hacia Levi. ¿La chica de cabello azul? Pero ella es muy débil. Por ahora. Ichigo tomó una misión simple y comenzó a caminar hacia Levi. ¿No fueron todos débiles en algún momento? Laxus parecía querer decir más, pero Ichigo alcanzó a Levi antes de que pudiera. La chica de cabello azul levantó la vista de su libro y lo miró confundida. Un, la chica se sonrojó por el nerviosismo ante los dos que se alzaban sobre ella. Hola, aún no has hecho una misión adecuada, ¿verdad? No, chilló la chica. Ichigo dejó la solicitud junto a ella para dejarla mirarla. Hoy nos dirigimos hacia una situación fácil. Tú también vendrás solo. A mí. La chica de cabello azul sacudió la cabeza rápidamente. Pero no soy lo suficientemente fuerte y te meteré en problemas y, un poco de experiencia en batalla arreglará eso, interrumpió Ichigo. ¿La mejor manera de hacerte más fuerte? Luchar contra un montón de enemigos. Levi todavía parecía insegura, lo que hizo que Ichigo recurriera a otras ideas para persuadirla. ¿Te gustan los libros, verdad? La chica asintió. Bien entonces. Ichigo señaló la recompensa. Mira todo este dinero. Podrías gastarlo todo en libros si quisieras. Todo lo que necesitas hacer es unirte a nosotros. Eso fue todo lo que hizo falta para que la fuerza de voluntad de la niña desapareciera. En el momento en que terminó la frase, ella ya estaba levantada y esperándolos junto a la puerta. Vamos. Protector de las hadas. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cómo debería saberlo? Tienes el mapa. Me diste el mapa equivocado. Cuando nos fuimos, todo estaba perfectamente bien. Hay un maldito desierto en este mapa. Todo lo que veo es nieve. ¿Quizás es un desierto nevado? Ichigo abrió la boca para replicar cuando se dio cuenta de que lo que el hombre había dicho en realidad podía ser posible. La magia a veces hacía cosas extrañas. Esta misión los había llevado cerca del borde del monte Akobe, por lo que no estaba tan lejos de Magnolia. Los problemas ocurrieron cuando intentaron seguir el mapa equivocado y luego intentaron buscar la montaña correcta. Todo lo que decía la solicitud era deshacerse de un grupo de vulcanos con base en el borde de una montaña. Ahora bien, si hubieran dicho que montaña, tal vez hubiera ido mejor. ¿Qué tan difícil fue decir la montaña del extremo izquierdo o la montaña junto al bosque? Cualquier cosa para reducir los resultados. Así que ahora tuvieron que pasar demasiado tiempo en la nieve mientras revisaban cada montaña una por una. Luego fueron y perdieron la cuenta y olvidaron que montañas habían marcado y terminaron caminando en círculos. Levi parecía relajarse más en la atmósfera, ocasionalmente riéndose de él y Laxus mientras una vez más intentaban culpar al otro por la desgracia. Al final, solo esperaban que los vulcanos aparecieran ellos mismos. Habían hecho suficiente ruido para que los escucharan y ahora solo tenían que esperar con esperanza. Se preguntó que habían hecho o planeado hacer los vulcanos, pero conociendo su naturaleza, podría ser malo. Los vulcanos eran plagas y usaban takeover magic para robar los cuerpos de los humanos para prolongar su vida y causar más estragos. La mejor manera de deshacerse de ellos era golpearlos contra el suelo y esperar que su último anfitrión no hubiera sido absorbido por mucho tiempo. Si tenían suerte, vulcano desaparecería y reaparecería a la forma humana. ¿Cuántos hay de todos modos? Preguntó Levi, temblando de frío. Realmente deberían haber traído ropa más abrigada antes de irse. Creo que siete, respondió Laxus. Los vulcanos son peligrosos en un grupo grande, pero esto no es suficiente para causar grandes problemas. Laxus tiene razón. Ichigo movió ligeramente su espada sobre su hombro mientras mantenía un ojo atento a los vulcanos. Laxus y yo podemos encargarnos de tres cada uno y te dejamos uno para que luches contra él. Es mejor que primero te familiarices con uno antes de pasar a un grupo por tu cuenta. Levi asintió rápidamente. No había manera de que quisiera luchar contra más de un vulcano en este momento. Se decía que eran criaturas duras y que era mejor dejarlos en manos de grupos, ya que reducía el peligro si te tomaban el control. Laxus de repente se congeló, olfateando el aire. Algo está cerca. Ichigo levantó una ceja ante su declaración. ¿Cómo lo sabes? Ese pequeño regalo mío no solo altera mi capacidad para luchar. Ah. Entonces eso fue lo que fue. Nacho siempre parecía tener un buen sentido del olfato y ahora que Laxus estaba practicando más con dragones la Yermagic, parecía que también estaba ganando ese sentido del olfato. Ichigo lentamente levantó su mano hasta la empuñadura de su espada, sus pies se pusieron en posición. Laxus hizo lo mismo, chispas de relámpagos parpadearon sobre su cuerpo. Entonces aparecieron los vulcanos. Dos saltaron de la nieve directamente hacia Ichigo mientras que otros dos interceptaron a Laxus desde arriba, su fuerza física les permitió saltar bastante alto. Un quinto salió disparado detrás de ellos, yendo directamente hacia Levi. Sí. Ichigo no tuvo tiempo de averiguar dónde estaban los otros dos vulcanos. Elige tus objetivos. Solo tenían que luchar ahora. Cuando un vulcano iba a golpearlo, sacó su espada y bloqueó el golpe, enviando al vulcano hacia atrás con una poderosa patada. Girando, su espada se levantó en alto y disparó una ráfaga creciente de energía hacia el segundo vulcano. Explotó contra el vulcano y lo hizo caer sobre una rodilla. Antes de que pudiera aprovechar la debilidad de Vulcan, el primer vulcan cargó contra él, obligándolo a alejarse de sus hermanos. Aunque ahora estaban demasiado cerca el uno del otro. Rápidamente generó luz amarilla en su palma y dibujó un gran triángulo frente a él, las tres esquinas brillando intensamente con grandes esferas crepitantes que cambiaban lentamente para formar picos dirigidos a los vulcanos. Bakudou número 30. Shitotsu Sansen. Los tres picos dispararon contra los vulcanos, dos de ellos conectando con uno de ellos mientras que el tercero conectó con el otro. Ambos fueron enviados volando hacia atrás y se estrellaron contra las rocas detrás de ellos, el Bakudou los mantuvo en su lugar. Sin embargo, Ichigo no había terminado cuando levantó su espada horizontalmente frente a él. Otro orbe amarillo de energía se generó frente a él antes de expandirse a lo largo de la propia espada. Adou número 32. Oukasen. La energía amarilla estalló hacia los vulcanos. Con el Bakudou todavía fuerte, no pudieron moverse y posteriormente fueron eliminados por la explosión. A medida que la energía del ataque se disipó, se podían ver las formas humanas de las víctimas de Takeover. Dos menos y terminado relativamente rápido. Se preguntó cómo les iría a Laxus y Levi. Laxus rápidamente esquivó a los dos vulcanos que lo atacaban antes de activar lo que Ichigo reconoció como la forma rayo de Laxus. Pasó directamente junto a los dos vulcanos y bailó entre sus golpes, provocando que algunos de ellos se golpearan entre sí. Esa distracción era todo lo que Laxus necesitaba para aburrirse de jugar con ellos. Desde su mano disparó pequeñas esferas de relámpagos a los vulcanos, bombardeándolos con rayos. Mientras intentaban bloquear todos los ataques, Laxus ya estaba detrás de ellos y lanzó dos ataques simultáneos a los vulcanos, derribando a ambos al suelo. Al igual que con los oponentes de Ichigo, los vulcanos lentamente retrocedieron para revelar a los humanos debajo. Definitivamente parecía que habían sido absorbidos recientemente, aunque algunos pueden haber estado cerca del punto de no retorno ya que parecían increíblemente débiles. Levi, a pesar de sus problemas, al menos estaba logrando mantenerse firme. Estaba mezclando el uso de la palabra guardia para bloquear los ataques de vulcan y la palabra fuego para quemar a vulcan. Parecía que el vulcan estaba pasando por un momento difícil, pero Levi parecía estar perdiendo fuerza. Debe haber estado usando demasiada magia cuando usó la palabra guardia porque desesperadamente no quería salir lastimada y obviamente no estaba completamente decidida a dañar a la criatura, por lo que fuego fue menos efectivo de lo que podría ser. Sin embargo, no interferiría en la pelea de la chica a menos que ella estuviera en grave peligro. Necesitaba hacer esto sola o nunca progresaría más. Ser obligada a ni siquiera vencer al que le asignaron aplastaría su autoestima sin importar lo que intentaran. El vulcano de repente levantó ambos puños y los golpeó cuando apareció el nuevo guardia, rompiendo finalmente la barrera de las palabras. Se lanzó hacia adelante en un intento de agarrar a la niña solo para caer al suelo. Levi sonrió mientras pateaba un poco de nieve que tenía en los pies. Debajo de la nieve, casi se podía ver el contorno de una carta. Guión sólido. Agujero. Termina el vulcan frente a Levi. La chica asintió antes de agitar la mano. Sobre el agujero apareció la palabra roca, antes de que la palabra cayera directamente sobre la cabeza del vulcano, noqueando a la criatura. Sin embargo, pudieron ver desde aquí que no había ninguna posibilidad para el vulcano. Parecía que era demasiado tarde para la pobre alma que vulcano había absorbido. La forma original del ser humano se conservó durante un tiempo antes de que vulcano lo destruyera por completo, y parece que en este caso eso ya había sucedido. Aún así, eran solo cinco. La solicitud decía que había visto siete, entonces, ¿dónde estaban los otros dos? Laxus. Levi. Mantente en guardia. Algo todavía está por llegar. Estoy seguro de ello. Su cautela se vio recompensada cuando otro vulcano apareció justo frente a ellos y lanzó un ataque contra el Hilaxus. Aún así, todavía les faltaba uno más. ¿Dónde estaba? Entonces, de repente, sintió que todo se congelaba al ver la silueta del último vulcano sobre ellos, más cerca de Levi. Una enorme roca ya había abandonado sus manos y rodaba hacia ellos. Ya estaba demasiado cerca. Deberían haberlo notado, pero algo así no era una amenaza para el Hilaxus. Podían esquivar o incluso romper la roca cuando les alcanzara, por lo que normalmente eso nunca fue un peligro. Pero Levi estaba demasiado cerca de la línea de fuego y ella no se había dado cuenta. Agregue que tenía poca magia y no podría lanzar un hechizo lo suficientemente fuerte como para detener la roca. Ella tampoco sería lo suficientemente rápida para esquivarlo y él no podría apartarla a tiempo. Hilaxus era lo suficientemente rápido pero no lo había notado, estaba demasiado absorto en luchar contra el vulcano. No hubo tiempo para gritarle y salvar a Levi de ser aplastado por la roca rodante. Kidou aún tardaría demasiado en lanzarse, incluso si viajara lo suficientemente rápido. Solo ese ataque de energía de su espada tenía una posibilidad, pero no sería capaz de cortar una roca como esa. El ataque no fue lo suficientemente fuerte, o al menos no todavía. ¿Quién dice que no puede? Esta voz. Lo había escuchado muchas veces durante el año. ¿Podría esto significar? ¿Sabías que un ataque es mucho más poderoso cuando sabes su nombre que cuando no lo sabes? Esas palabras le resultaban familiares. Era como si ya lo supiera y lo recordara por primera vez en mucho tiempo. ¿Conoces el nombre Ichigo? Dime el nombre de este ataque y te diré el mío. Ichigo ya había logrado alejarse del vulcan, los demás simplemente notaron el peligro en el que se encontraba Levi. El miedo era evidente en su rostro, pero él se sintió tranquilo cuando levantó su espada. Casi en paz. Con un solo golpe, gritó solo dos palabras. Hetsuga Tensou. No sabía completamente qué esperar. La forma que había estado usando sin el nombre de la técnica nunca había sido tan grande. Fue solo una ola de energía. Este, sin embargo, era diferente. La energía que fluía de él era enorme y atravesó la roca como si nada. Incluso el suelo había sido destruido, una gran grieta en una línea seguía detrás del ataque. Saber el nombre del ataque realmente cambió el poder detrás de él. Laxus aprovechó la sorpresa del vulcano y los eliminó a ambos mientras Ichigo miraba fijamente el ataque. Hetsuga Tensou. Bonito nombre para un hechizo. Y muy destructivo también. Tendría que tener cuidado de no utilizarlo demasiado cerca de zonas residenciales. La cantidad de daño que esto causó realmente no ayudaría al gremio en el futuro. Muy bien Ichigo. Ahora bien, creo que te prometí mi nombre. Escucha con atención. Mi nombre es... La voz se detuvo, causando que Ichigo se tensara con anticipación. Parecía que su Zanpactou quería ser dramático al respecto. Zanjetsu. ¿Me viste? Preguntó Levi por tercera vez. No puedo creer que lo haya hecho. De hecho, gané. Fue solo, increíble, respondió Ichigo por ella, revolviendo el cabello de la niña para su molestia. Levi hizo un puchero ante sus acciones. Sí. Es una sensación agradable, ¿no? Levi miró a Laxus, quien la miraba con un atisbo de respeto. Lo hiciste bien chico. Eso hizo que Levi sonriera aún más. ¿Con qué frecuencia escuchó a Laxus elogiar a otras personas además de ellos? No mucho. Reconocer su potencial fue una sorpresa en sí misma. Levi lo había hecho mejor de lo que esperaba. Esconder la palabra agujero bajo la nieve y atrapar al vulcano en ella fue inteligente. Ahora todo lo que tenía que hacer era seguir progresando con su magia. Tal vez podría encontrar un enfoque para que su magia amplíe su fuerza o algo a lo que aplicar las palabras. Dudaba que las palabras tuvieran que ser tan grandes como lo eran la mayor parte del tiempo, por lo que tenía sentido que ella pudiera ajustar el tamaño con práctica. El agujero podría ser mucho más grande para atrapar enemigos fácilmente, mientras que algo como guardia podría reducirse a un tamaño más manejable. Si aplicaba la palabra guardia a su ropa, por ejemplo, podría crear adecuadamente una armadura defensiva para sí misma. O tal vez sería mejor otra palabra. Requeriría que Levi experimentara mucho con lo que funcionó mejor. Aún así, sentía un poco de envidia de Shadowgear. Tenían un gran talento en su equipo y aún así ni siquiera se dieron cuenta de su potencial. Si no lo reconocían, supuso que significaba que estaba en su derecho de robársela a los dos chicos. Hola Levi. La chica giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué tal si te unes a nuestro equipo? Conviértete en parte del equipo Fairey conmigo y con Laxus. Una mirada sutil hacia un lado mostró que Laxus no se oponía a la idea. Levi realmente hizo un buen trabajo al impresionarlo. Yo, Levi parecía querer decir que sí, pero algo la estaba deteniendo. Tenía una buena idea de que no quieres abandonar tu antiguo equipo. No estaría bien, dijo con tristeza. Veo. Aunque él no se rendiría. Entonces se parte de ambos. ¿Eh? Un par de ojos se abren ante sus palabras con confusión. Dije que puede ser parte de ambos equipos. Por supuesto, continúa haciendo misiones con Jet y Droid. Pero únete a nosotros para entrenar y las misiones más difíciles. Pero yo, eres más fuerte de lo que piensas, Levi, y ahora estarás atrapado hasta que los demás te alcancen. Si fueras a la clase de misión que hiciste hoy con Jet y Droid, ellos no sobrevivirían, y es posible que tú no tienes cualquiera de los dos sin nosotros. Pero con nosotros, puedes hacerte más fuerte en lugar de esperar a que te alcancen. Laxus asintió en señal de acuerdo. Ichigo tiene razón. Tienes talento y odiaría haberlo desperdiciado. Si puedes hacer algo, apunta a la cima y no te detengas por nada. Entonces, Ichigo miró expectante a Levi. ¿Está usted en? Levi miró sus pies por un momento por lo que era imposible ver lo que pasaba por su mente. Luego, de repente, levantó la cabeza y asintió con entusiasmo. Me uniré. Buenas noticias. Ichigo miró a laxus. Esto eleva nuestro número a tres. Bienvenido al grupo Levi. Solo asegúrate de no molestar a este idiota cuando esté practicando o hará un agujero en la pared. Oye. Eso fue una vez. No he hecho eso desde entonces. Dile eso al bosque. Dilo eso otra vez. Te desafío. Levi se rió de la discusión de los dos chicos. Podía decir que iba a disfrutar ser parte del equipo Fidy. ¿Todavía recibo la recompensa, no? Oh sí. Ichigo agarró la recompensa que habían recibido y se la arrojó. Gástalo sabiamente. La chica asintió. Solo deseaba haberse dado cuenta de antemano de los problemas que esto habría causado. Se ahorraría algunos dolores de cabeza en el futuro. Por ahora, las cosas iban bien. Laxus tuvo su prueba de clase S en unos días y se aseguraría de que el chico pasara, sin importar qué. Se aseguraría de que Levi desarrollara todo su potencial con su magia y finalmente podría ver la forma liberada de su Zanpatou. Zangetsu. Le gustaba ese nombre. Se preguntó cómo sería el espíritu de su espada. Pero lo descubriría con el tiempo, de eso estaba seguro. Finalmente había aprendido el nombre de la técnica y se estaba volviendo lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas que lo rodeaban. Sí, las cosas iban bien. Esperaba que las cosas siguieran así para siempre mientras se acercaban al gremio. Equipo Fidy sin ninguna preocupación en el mundo. Por supuesto, todas las cosas buenas eventualmente terminarían. Si no es ahora, será más tarde. Por ahora, sin embargo, disfrutaría este momento. Nunca iba a olvidarlo. Carrera por la clase S. Volveré pronto, gritó Levi mientras el barco zarpaba del puerto. Ichigo le devolvió el saludo, contento de que su nuevo compañero de equipo hubiera aparecido para desearles suerte con la prueba clase S de Laxus. Laxus también parecía feliz, incluso si intentaba ocultarlo. El capitán esperó hasta que el barco estuvo en el mar antes de aparecer, listo para anunciar dónde estaban las pruebas de clase S este año. Había decidido mantener la sorpresa esta vez ya que había menos equipos. Aparte de ellos, sólo participaron otros tres equipos, y la mayoría de ellos eran miembros nuevos y antiguos o simplemente miembros antiguos que daban un último intento. El maestro los miró a todos antes de toser ligeramente y aclararse la garganta. Estoy seguro de que muchos de ustedes se han estado preguntando sobre el destino de este año para las pruebas de clase S. Ichigo miró a Laxus, que parecía tan curioso como él. Este año, he decidido realizar la tarea en un lugar especial para nosotros. Una isla apropiada para las pruebas clase S de Fairy Tail. Laxus abrió la boca en shock. ¿Sabía a dónde iban? ¿Por qué sería una sorpresa tan grande? Este año, las pruebas se llevarán a cabo en nuestra Tierra Santa. Nos vamos a la isla Tenrou. Ichigo se acercó más a Laxus. ¿Isla Tenrou? Es el lugar de descanso final de Mavis Vermilion, la primera maestra de Fairy Tail. ¿El primer maestro? Siempre había pensado que ella habría tenido una tumba más cerca del gremio. Entonces Tenrou era su lugar de descanso final, ¿verdad? El clima será bastante cálido, dijo el maestro, llamando su atención una vez más. Por lo tanto, debes estar preparado para el intenso calor. ¿No era invierno ahora mismo? ¿Qué tan caliente podría estar esa isla? Estén preparados, porque las pruebas de clase S comienzan en el momento en que la isla aparece a la vista. Solo uno puede ganar. Los esperaré a todos en la base del árbol de la isla. Uno de los otros participantes levantó la mano. ¿Cómo sabremos qué árbol buscar? El maestro se rió entre dientes. Créeme, sabrás a qué árbol me refiero. De repente dejó de reír y miró seriamente al grupo. Solo tendrás una hora cuando la isla aparezca a la vista. Puede parecer mucho, pero hay peligros en esta isla. Aquí residen criaturas de todo tipo y algunas que fueron traídas aquí específicamente para esta prueba. No dejarán su áreas asignadas, pero ten cuidado. Estas criaturas no deben ser subestimadas. Te llevarán a tus límites. El maestro sonrió. Buena suerte. Luego desapareció, desapareciendo en el aire. ¿Proyección de pensamiento? ¿Ya estaba en la isla? Laxus asintió. Parece que sí. De lo contrario, ¿cómo lo encontraríamos si vamos en el momento en que atrata el barco? El abuelo no es la persona más rápida del mundo, especialmente teniendo en cuenta su edad. Veo. Ichigo miró a los demás participantes. Ninguno de ellos entró en pánico ante la repentina desaparición del maestro. Eso era bueno. Si no se dieron cuenta de lo que el maestro había hecho, ¿por qué los habrían traído aquí en primer lugar? Parecía que sería una carrera hacia el supuesto árbol. El primero habría quien ganara. Sin embargo, si se trataba de velocidad, Laxus lo tenía en la bolsa. El problema eran los peligros en la isla. ¿Qué tipo de criaturas existirían allí y cuáles habían sido traídas? Esto parece divertido, susurró Laxus. Mirar a su amigo reveló una sonrisa en el rostro del adolescente rubio. Dudo que cualquier misión que hayamos realizado antes sea tan dura como esta. Tienes razón. Ichigo miró por el costado del tablero, esperando ver alguna señal de la isla en la distancia. Pero no fallaremos. Después de esto, podrás llevarnos a las buenas misiones. Ya tengo uno o dos en mente. ¿Qué te parece luchar contra un wyvern? Ichigo levantó una ceja. ¿No hablas en serio? Pensé que sonaba demasiado fácil también. ¿Qué tal una misión con cinco de ellos? Uno está bien, respondió rápidamente Ichigo, agitando sus manos frente a él en un intento de distraer a Laxus de sus ideas de búsqueda. ¿Qué les pasa a cinco wyverns? Pueden volar y es difícil derrotarlos. Solo nos encontramos con uno una vez y tuvimos que correr cuando comenzó a perseguirnos. Eso fue hace años. Fue el mes pasado. Detalles. Protector de las hadas. La isla finalmente empezó a aparecer a la vista una hora más tarde. Exactamente como había dicho el maestro, hacía cada vez más calor hasta que el clima se sentía como si estuvieran en el desierto o algo así. La mayoría de las personas se habían visto obligadas a ponerse pantalones cortos o algo similar y habían abandonado todo exceso de ropa, de lo contrario se habrían asado vivos. Isla Tenrow. Parecía un poco extraño a simple vista. Había zonas empinadas de rocas a lo largo de diferentes zonas de la isla, pero todavía estaba cubierta de bosques de vegetación. Una gran plataforma rocosa se extendía en el centro de la isla y formaba su propia masa continental. Fue en esta masa de tierra donde se encontraba el árbol del que hablaba el maestro. No había otro tan obvio como este. El tronco parecía estar dividido en varias partes, todas girando en espiral entre sí para llegar a la parte superior, donde luego se extendían y se convertían en ramas para sostener las hojas de arriba. Y fue enorme. Hermoso, ¿no? Ichigo miró hacia el axis que estaba mirando la isla con asombro. Esta es la primera vez que veo este lugar, pero es tal como dijo el abuelo. Laxus extendió una mano y señaló el gran árbol. ¿Ves eso? Se conoce como el gran árbol Tenrow. Las leyendas dicen que otorga protección divina a los miembros de Fairy Tail mientras permanezcan en la isla. ¿El retiro final y refugio seguro para Fairy Tail? Posiblemente. La primera maestra era un genio. Ella fácilmente podría haber encontrado una manera de proteger a Fairy Tail, incluso en la muerte. Una bengala iluminó el cielo junto al árbol. Eso fue todo. Allí era donde los esperaba el maestro. No tenían tiempo que perder. Los demás tenían ideas similares y solo había un bote de remos disponible. El barco principal se movía hacia la isla pero era mucho más lento que antes. Entonces la primera tarea. No podían permitirse el lujo de perder tiempo esperando que el barco se acercara pero el bote de remos no sería necesario. Laxus agarró a Ichigo antes de murmurar algunas palabras. Esperar. Esperar. El cuerpo de Laxus se envolvió en un rayo antes de que ambos fueran enviados volando hacia la isla. Llegaron un minuto después y aterrizaron. Una rápida mirada detrás de ellos reveló que ninguno de los demás había progresado tanto hasta ahora. ¿Estás bien? Ichigo rápidamente se miró a sí mismo. Algunas quemaduras leves por el contacto cercano con un rayo, pero nada importante y nada que duela. Parecía que solo se chamuscaba ligeramente. Estoy bien. Laxus miró hacia el bosque donde habían aterrizado. Será mejor que nos vayamos entonces. No se sabe cuántos problemas causarán las criaturas aquí. Los dos caminaron con cuidado a través del bosque, atentos a cualquier señal de peligro. No había forma de saber si el ruido los delataría, pero era mejor prevenir que lamentar. ¿Qué tipo de criaturas había aquí? Algunas de las huellas eran grandes y podría jurar que escuchaba algunos rugidos de vez en cuando. Un crujido llenó sus oídos y se giró, buscando la fuente del ruido. ¿Cualquier cosa? Ichigo miró con atención pero no había nada. Debe haber sido el viento. Laxus asintió mientras Ichigo miraba hacia atrás por un momento. Por un segundo habría jurado que había visto algo rubio. Laxus de repente se detuvo y extendió su brazo. Sostener. ¿Ves algo? Ichigo miró hacia su amigo pero no pudo ver nada cerca. Tampoco se oía nada cerca. Laxus ignoró su pregunta, en lugar de eso se agachó en el suelo y sacudió algunas hojas del suelo. ¿Qué estás buscando? Dame un momento, fue la respuesta. Laxus parecía estar completamente absorto en su tarea, buscando lo que fuera que buscaba. Lo encontré. Ichigo miró a Laxus, quien le hacía un gesto para que se acercara. Se me ocurrió la idea de lo que hizo Levi. ¿De Levi? Sí, ahora mira. Laxus apartó algunas hojas a un lado para revelar el comienzo de una línea de runas. Son estos, Jutsu Shiki si no me equivoco. Veo. Ichigo se unió a Laxus por el suelo. ¿Puedes leer lo que dice? No estoy seguro, murmuró Laxus, concentrándose de cerca en las runas. Esta runa aquí significa transporte y esta es para barrera, por lo que podría ser una trampa para enviarnos a algún lugar. Así o tal vez así es como el abuelo trajo algunas criaturas adicionales para las pruebas. Así que la barrera podría mantenerlos dentro y enviarlos a casa después, manteniendo el ecosistema de la isla a salvo de nuevos depredadores. ¿Eso significa que es seguro entrar? Dudo que haya una manera de evitarlo, o al menos no una que no nos cueste tiempo. Necesitamos seguir adelante y acabar con todo lo que se cruce en nuestro camino. La mano de Ichigo se movió hacia la empuñadura de su espada por un momento antes de levantarse. Vamos a arriesgarnos. Los dos dieron un paso adelante antes de que una barrera de runas se disparara detrás de ellos, negándoles la salida. Solo hay un camino a seguir. Los dos dieron cada paso con cuidado, atentos a cualquier criatura cercana. No había forma de saber qué tipo de criatura habría en esta barrera rúnica. El sonido de gruñidos llenó el aire. Ichigo rápidamente sacó su espada de su espalda mientras Laxus sacaba rayos para rodear su cuerpo, chispas saltaban alrededor de su piel. ¿Listo? Listo. Las criaturas salieron de los arbustos y se dirigieron directamente hacia ellos. No eran nada que hubiera visto antes. Parecían cocodrilos de algún tipo, pero también tenían una figura humanoide. Parados sobre dos pies con las manos libres y las mandíbulas chasqueando, se parecían mucho a los hombres lagarto. Sin embargo, las escamas parecían más débiles que las de los hombres lagarto con los que habían luchado antes. El color de sus escamas era un verde más oscuro y no eran tan voluminosas. O eran otra especie de hombres lagarto o algo completamente distinto. Hubo un destello de luz verde antes de que la apariencia de cada uno de los hombres lagarto cambiara. La mitad de ellos ganaron cabello rubio y una pequeña cicatriz en forma de rayo en el mismo lugar donde Laxus tenía la suya. Los relámpagos también parpadearon alrededor de sus cuerpos de una manera que se parecía a lo que estaba haciendo Laxus. La otra mitad obtuvo cabello naranja como el suyo y sostenía una espada. Parecía una espada ordinaria, pero si los hombres lagarto hubieran hecho lo que él pensaba que habían hecho, no sería una espada normal. Sería una zampactou. Copiar magia, escuchó gritar a Laxus. Entonces su teoría era correcta. Fue bueno saberlo. Rápidamente saltó y esquivó el primer golpe de uno de los hombres lagarto antes de bloquear un segundo con su propia zampactou. ¿Cuánto sabía? Parecía que cinco estaban sobre Laxus y tres sobre él. Ocho copias de ellos en total. Esto iba a ser un dolor. Sus ojos se abrieron cuando vio lo que estaba haciendo el tercer hombre lagarto. Extendió su palma y cargó una esfera de energía roja antes de ser lanzada directamente hacia él. Ese era Shakaou. ¿Los hombres lagarto también podrían usar Kidou? Esquivó el ataque fácilmente pero todavía era aterrador verlo. Ni siquiera había un encantamiento para ese hechizo, pero había podido sentir el poder detrás de él. Había sido fuerte. Basándose en su poder mágico, dudaba que pudieran lanzar algo superior a los 30 niveles. Pero ese tipo de ataque sorpresa podría ser mortal. Tenía que tener cuidado al enfrentarlos. ¿Cómo estaba Laxus? Parecía estar sobrellevando la situación por ahora, pero parecía tener algunos problemas. Si bien estos hombres lagarto no tenían tanta magia como ellos, definitivamente eran buenos copiando su magia. Espera un momento. ¿Ese hombre lagarto acaba de comerse el rayo de Laxus? Eso fue malo. Había logrado copiar la magia dragón Slayer que Laxus tenía y parecía haberse obligado a usarla el mismo para contrarrestarla, devorando sus ataques relámpago mientras ellos devoraban los suyos. Volvió a su propia pelea mientras se agachaba bajo uno de los columpios de los hombres lagarto, golpeando con su puño y derribando al hombre lagarto. Sus manos rápidamente dibujaron un triángulo en el aire mientras generaba a Shitotsu Sansen solo para encontrar a uno de los otros hombres lagarto haciendo lo mismo. Bakudou número 30. Shitotsu Sansen. Como antes, el hombre lagarto demostró que no necesitaba decir nada para disparar el hechizo. Los dos se conectaron en pleno vuelo y se cancelaron mutuamente. Una ráfaga de relámpago azul repentinamente atravesó el aire, y Chigo alcanzó en el último momento para que el ataque pasara volando por su cara en lugar de golpearlo de lleno. Así que no se limitaron a copiar el magic que el usuario conocía. Podrían ir más lejos que eso. No podía usar Byakura y en absoluto debido a que era una dou de nivel 4, pero estos hombres lagarto tenían la capacidad de usarlo por su apariencia. No tuvo tiempo extra para pensar en el uso de Kidou. Los otros dos lo atacaron nuevamente cuerpo a cuerpo, obligándolo a ponerse a la defensiva. Parecía que tenían su estilo de espada. Bueno, no era tanto un estilo, sino más bien una forma instintiva que tenía de luchar. Un tipo para sobrevivir y ganar. ¿Cómo aprendieron todo esto? ¿Quizás se infiltraron en sus mentes y descubrieron todas sus habilidades y cómo usarlas? Explicaría cómo sabían usar los hechizos Kidou y cómo funcionaban los hechizos de Laksus. No era algo que pudieras aprender hasta tal punto sino simplemente copiar. Esquivó otra serie de ataques y un Kidou sorpresa antes de lanzar el suyo. Sin embargo, Oukasen fue cancelado por un uso rápido de Shakaou y tuvo que esquivar la cuerda naranja de energía cuando de repente apareció y trató de agarrarlo. Oran. Ese era un Bakudou de nivel 9, particularmente útil para atar al objetivo y capturarlo para que otros pudieran atacar. Se estaban volviendo más inteligentes. Algo así lo abriría a sus ataques. Levantó su espada mientras la energía se acumulaba a su alrededor. Bien entonces. Si Kidou no funcionara, usaría otra cosa. Hetsuga Tensou. La energía salió volando de la espada solo para ser interceptada en pleno vuelo por un conjunto combinado de Shoukatsui. Entonces tenían suficiente poder juntos para detener a su Hetsuga Tensou. Esto se volvería problemático a menos que hiciera algo pronto. No podía simplemente esperar a que tuvieran un tiro de suerte y no se atrevía a soltar su Zanpakutou. Sería malo si hicieran lo mismo, especialmente porque aún no lo había liberado desde que supo el nombre de su Zanpakutou. De repente se pudo sentir una explosión de energía mágica desde el Axus. Mientras miraba, vio que la camisa del Axus se rasgaba mientras sus músculos se expandían y sus dientes caninos se afilaban. Esa era Fuerza Dragón. ¿Era un idiota? Si también copiaban Dragón Force, entonces sería demasiado para su amigo, Ichigo. Ichigo salió de sus preocupaciones cuando Axus lo llamó. Copian nuestro estilo mágico y aprenden nuestras habilidades. No pueden usar lo que no pueden acceder. Axus demostró su punto al estrellarse repentinamente contra uno de los hombres lagarto, agarrándolo y derribándolo de un solo golpe. No pueden copiar mi Dragón Force y no pueden copiar algo tuyo. Ichigo desearía que su amigo hubiera dicho lo que no pudieron copiar en lugar de dar una pista, pero parecía que quería que él mismo llegara a la respuesta. Aún no me has llamado Ichigo. Ese no era el Axus esa vez. El tiempo se ralentizó mientras se concentraba en la voz que lo llamaba. Pueden imitar tu magia pero no pueden imitar tu alma. No responderé al llamado de nadie excepto el tuyo. Ichigo lentamente llevó su brazo a su costado, su mano libre uniéndose a la derecha en la empuñadura de su espada. Mira, los impostores, todos ellos. No tienen ni una pizca del poder que tú tienes. Muéstrales a estos falsos tu poder. Muéstrales tu determinación. Su poder se disparó y los vientos se levantaron a su alrededor. Ahora grita mi nombre. Zangetsu. La energía que sacó explotó en una columna de luz que se elevó hacia el cielo. Cuando finalmente se aclaró, se pudo ver a Ichigo en el centro, con su Zampactou sobre su hombro. La hoja había cambiado dramáticamente desde la larga katana que era antes. En su lugar había un cuchillo de trinchera de gran tamaño con una pequeña sección de cadena colgando del extremo de la empuñadura. Su apariencia también había cambiado ligeramente. Alrededor de su cuello había un par de bandas negras de algún tipo, un contorno blanco alrededor de cada una de ellas. Algunas bandas estilo X también estaban en sus brazos, una en cada muñeca. Podía ver la parte superior de uno similar, justo debajo de su camisa y cruzando la parte superior de su pecho. Cuatro líneas negras también cruzaban cada mano, cada línea vertical desde los nudillos hasta la muñeca. Por lo que podía ver, también había bandas similares a las que tenía alrededor de la muñeca y el pecho en los tobillos, y las tres parecían más tatuajes que bandas a diferencia de las que estaban alrededor de su cuello. Levantó la espada de su hombro con una mano y la sostuvo en alto, examinando la hoja. Movió su mano izquierda hacia la empuñadura por un momento antes de detenerse. No parecía sentirse bien. Quizás por eso la espada le resultaba tan ligera. Así que aún podría elegir a Kidou sin problemas. Entonces este era su shikai. A él le gustó. Esto era algo con lo que podía trabajar. Le dio a Zangetsu algunos movimientos rápidos de práctica antes de darse cuenta de los hombres lagarto. Parecía que estaban tratando de imitar lo que él había hecho y no lograban obtener una versión de Zangetsu. Zangetsu y Laksus tenían razón. Habían copiado su magia Shinigami pero no podían obtener el mismo resultado sin copiar su alma. No pudieron usar Zangetsu. No sabía cómo sabía qué hacer pero escuchó ese instinto. Retiró la espada y observó como la energía se acumulaba alrededor de la hoja. Luego giró. No se parecía en nada al Zangetsu que usó recientemente. El ataque se había magnificado dramáticamente, rompiendo sus apresurados hechizos Kidou que dispararon para interceptar el ataque. Atravesó todos los obstáculos en su camino y se estrelló directamente contra los hombres lagarto. Ni siquiera tuvieron ninguna posibilidad. Cuando la energía finalmente se aclaró, los tres hombres lagarto yacían en el suelo, sus cuerpos volvieron a su forma original. Ichigo miró a Zangetsu en estado de shock al saber qué hacer. ¿Por qué te sorprende Ichigo? Esta espada es parte de ti. Ya sabías cómo usarme. Solo necesitabas recordarlo. Entonces eso era lo que Kisuke había querido decir acerca de que Zanpactou se refería a algunos de los mejores maestros. No tenían que enseñarte siempre porque todo lo que tenían que hacer era recordarte lo que tenías que hacer. Los secretos estaban escondidos en su propia alma. Sin embargo, al observar la destrucción, se dio cuenta de un problema. Sabía cómo usar su Zanpactou. Aún no sabía cómo controlar el daño que causaba. Y pensó que Hetsuga Tensou por sí solo había sido destructivo. Usar Zanjetsu lo llevó a otro nivel. Bien. Me preguntaba cuándo terminarías. Ichigo miró hacia Laxus mientras el adolescente hablaba, notando cómo ya había salido de Dragon Force. Detrás de él estaban los cuerpos humeantes de los otros hombres lagarto. Parecía que no tenían muy buena protección contra las técnicas amplificadas de Dragon Force. Laxus observó su nueva apariencia. ¿Tatuajes? ¿No creías que eran lo tuyo? Ichigo giró su espada hacia un lado. La forma del cuchillo de trinchera volvió a la forma de katana anterior antes de envainarlo. Cuando el Shikai terminó, las bandas y los tatuajes desaparecen con él. ¿Crees que hay más? Laxus se volvió hacia los cuerpos de los hombres lagarto. Lo dudo. Este es el número que habría elegido para un grupo. Más y podría causar problemas. Estos hombres lagarto fueron crueles con sus ataques. ¿Qué tipo de especie son? No he visto ninguna como esta. Laxus se inclinó junto a uno de los cuerpos. Son demasiado delgados y no tienen forma. Definitivamente son hombres lagarto, pero no recuerdo que tuvieran este tipo de magia. Parece demasiado artificial. Laxus suspiró. No quiero saber quién creó estas criaturas, pero son peligrosas. Espero que no nos encontremos con muchas de ellas en el futuro. Sigamos adelante. Ichigo miró hacia el árbol. Perdimos demasiado tiempo aquí. Después de todo, todavía tenemos que conseguir que te asciendan. Sí, Laxus se calmó de repente cuando una enorme sombra cubrió el suelo donde estaban. Al darse vuelta lentamente, vieron una enorme criatura con escamas paradas sobre sus patas traseras. Era mucho más alto que todos los árboles que los rodeaban y la parte superior de su cabeza era suavemente redondeada, y apenas se podían ver algunas motas de sangre en ella. ¿Es eso, un doscadón? Sí. No creo que haya traído ese. Estoy empezando a odiar esta isla en este momento. Yo también. ¿Deberíamos correr? El doscadón dejó escapar un gran rugido cuando sus ojos se centraron en ellos dos. Yo diría que sí. Corre. Protector de las hadas. Makarov se encontró esperando junto a la base del enorme árbol de Tenrow con una cosa en mente. Aburrimiento. ¿Por qué no había traído algo con él? Le habría ayudado a pasar el tiempo mientras esperaba que los participantes llegaran a la isla. Una proyección del pensamiento parecía una muy buena idea en ese momento. Podría divertirse engañando a todo el mundo. Ahora deseó haberlo dejado allí para poder hablar con alguien. Cuando finalmente llegaron todos, pensó que tenía algo interesante que hacer. Podía observar su progreso y determinar si realmente eran material de clase S. Después de todo, sólo habían sido nominados por tener el potencial. Eso no significaba que se hubieran dado cuenta todavía. Él suspiró. Casi todos habían perdido casi cuando llegaron a la isla. Sus riñas habían destruido el único bote de remos y en lugar de intentar nadar, lo que hubiera sido más rápido, esperaron a que el bote atracara. Esos tres grupos no fueron buenos. Necesitaban mostrar iniciativa desde el principio. Simplemente siguieron la corriente y no intentaron buscar otros métodos. Se preguntó hasta dónde habrían llegado a través de los bosques si lo hubieran logrado. Laxus. Él lo consiguió. Se llevó a sí mismo y a Ichigo directamente a la isla usando su magia en lugar de intentar esperar. Se dio cuenta de que era una opción más rápida y la tomó. Eso era bueno. Comprender tu poder y usarlo en las circunstancias adecuadas. Todo lo que Laxus tendría que hacer ahora era llegar a él en el período de una hora. Monitorear su progreso había sido interesante. De todas las cosas con las que tuvieron que toparse, se habían topado con los hombres lagarto que había capturado. No estaba seguro de dónde venían pero no eran naturales. Serían un duro oponente para su nieto Ichigo. Y así resultó ser. Laxus tuvo que lidiar con cinco versiones de sí mismo mientras que Ichigo tenía tres de sí mismo, es cierto que con algunos hechizos que el chico había mirado con envidia. Deben haber sido hechizos que el niño no podía usar. Entonces Laxus se elevó por encima y más allá. Sabía que su nieto estaba practicando más con su dragón Slayer Magik, pero ingresar a Dragón Force fue nada menos que increíble. Los hombres lagarto estaban completamente superados. Y Ichigo también. La fuerza de ese niño siempre lo asustó. El daño que ese ataque hizo con su nueva espada fue demasiado, y a juzgar por la reacción del niño, no había sido completamente controlado. Ese tipo de ataque sería devastador cuando lo dominara. Los dos deberían llegar a él pronto, y mientras llegaran a tiempo, Laxus pasaría. Laxus. Su nieto había crecido mucho. Si Ichigo no hubiera estado allí, Laxus podría haberlo odiado por expulsar a su padre del gremio. Después de todo, Laxus no había ido a muchas misiones antes de que apareciera Ichigo, principalmente holgazaneando en el gremio y escuchando música. Pero por mucho que Ichigo hubiera sido una buena influencia para su nieto, esperaba que eso fuera todo. Ese chico. No confiaba en él. Tanto él como Laxus siempre hablaron de llevar a Fairy Tail a la cima, pero se aferraron a su creencia de que el poder era el camino a seguir. Si tuvieras poder, podrías alcanzar tus metas. Él argumentaría de otra manera, pero sabía que eso no haría ninguna diferencia. El poder era bueno pero también podía corromper. Y Ichigo le dio dudas. ¿Por qué ese niño seguiría aceptando misiones del Consejo Mágico? ¿Qué tendrían que ofrecerle? ¿Quizás fue dinero? Por otra parte, el niño nunca parecía gastar mucho, ya que siempre elegía las solicitudes de misiones en función del contenido, no de la recompensa. ¿Quizás fue poder otra vez? Eso tenía más sentido. Si el Consejo le ofrecía poder, era muy probable que el chico lo hubiera aceptado. Sin embargo, había una duda en su mente sobre el estado mental del niño. ¿Qué pasaría si los atacara porque le gustaban matar? No había regresado cubierto de sangre a diferencia de la primera vez, pero podría haberse lavado fácilmente antes de regresar. Tener toda esa sangre encima significaba que había experimentado algo terrible y eso fácilmente podría hacer que comenzara a ignorar el valor de las vidas humanas. Eso generó problemas acerca de considerar al niño para las pruebas de clase S el próximo año y después. El poder no fue suficiente. Necesitaba ser alguien en quien pudiera confiar hasta cierto punto y que pudiera representar a Fairy Tail. Hildarts había insinuado que el niño estaría listo rápidamente pero no estaba seguro. No quería correr ese riesgo. Cuando hiciera la prueba al niño, necesitaría a Hildarts allí. Podía ver si el niño estaba listo y probarlo hasta el fondo de su corazón. Sabía que al hombre le había gustado el joven Shinigami. Era diferente a la relación que tenía con Natsu. Era más como una cosa del tipo maestro y aprendiz. Hildarts quería asegurarse de haber encontrado un eventual sucesor. Esperaba que la inclusión de Levi al pequeño equipo de Ichigo fuera suficiente para devolverlo al camino correcto. No podía darle al chico infinitas oportunidades, pero sí podía darle algo de margen por ahora. Levi era una chica inteligente y dulce también. Siempre podía hacerle saber si Ichigo empezaba a actuar de forma extraña. Un crujido lo distrajo y se puso de pie, apenas un poco más alto que cuando estaba sentado. Miró el reloj que llevaba en el brazo antes de hacer la cuenta regresiva en su cabeza. Cinco, cuatro, tres, dos, aquí. Laxus lo logró. Los dos magos salieron de entre los arbustos, pareciendo gatos ahogados. ¿Corrieron a través de una corriente de algo? No preguntes, dijo Laxus, justo cuando intentaba abrir la boca para decir algo. En cambio, el maestro optó por sonreírle a su nieto. Entonces diré esto. Felicitaciones mago clase S. Un científico loco se agachó sobre su trabajo, garabateando algunas notas en un papel mientras observaba las pruebas que tenía delante. Mayuri señor. El hombre en cuestión levantó la vista de su trabajo para ver la forma temblorosa de uno de sus científicos. ¿Qué tonto? ¿No ves que estoy ocupado? El hombre se inclinó rápidamente. Lo siento señor. Es solo que, bueno, bueno hombre, escúpelo. Hay alguien aquí para verte. Mayuri miró al hombre extrañamente por un momento antes de que su rostro se tensara con ira. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Cómo nos encontró alguien? No es nada agradable decirle eso a un invitado. Mayuri y el científico se congelaron ante la voz del recién llegado. Sin embargo, en lugar de estar molesta por la interrupción, Mayuri parecía intrigada. ¿Cómo lograste superar mis defensas? Este laboratorio está bien escondido y las defensas están al nivel que cualquier laboratorio secreto necesita. Los envejecí. ¿Los envejecieron? El hombre extendió un brazo y los escritorios cercanos fueron restaurados a sus condiciones originales antes de que el uso los desgastara. Tan pronto como eso sucedió, los escritorios envejecieron hasta que se cubrieron de óxido y colapsaron. ¿Arco del tiempo? Esa es una magia perdida. Uno pensaría que el trabajo que está haciendo sería el mismo. Mayuri olfateó el aire. Estás contaminado por algo. Muerte. ¿Qué encontraste? Dímelo y haré que tu disección sea indolora. No harás eso. Soy demasiado útil para ti. Útil. No tengo ni idea de quién eres. El hombre alcanzó la camisa que llevaba antes de abrirla, revelando una marca del gremio debajo. La marca de Poison Viper. Así que eres el maestro del gremio. El hombre la dio la cabeza. ¿Qué te hace suponer algo así? Mayuri resopló. Ese tipo de gremio era problemático pero seguía siendo basura. Ese anillo que obtuvieron fue la única razón por la que eran una amenaza. Como estás contaminado por la muerte, debes haber entrado en contacto con el anillo. El único otro que lo hizo fue el supuesto líder pero su magia coincide con el tipo para robar el anillo. Aunque tienes bastante poder. En Dark Guilds, los más fuertes los lideran. No me pareces el tipo de hombre al que se le da órdenes. Mayuri de repente hizo un gesto hacia el hombre mismo. Y mírate. Estás enojado. Enojado porque insulté a tu gremio y enojado porque insulté a tus subordinados. Te preocupaste por ellos y ahora están todos muertos. Pero aún. Mayuri se llevó una mano a la cabeza mientras examinaba al hombre. ¿Por qué estás aquí? El Shinigami no está cerca. Puede que haya llegado tarde, pero vi lo que hizo ese niño. El hombre frunció el ceño solo por el recuerdo. Quiero aplastarlo pero no tengo la fuerza para hacerlo. Así que vine a ti. Me enteré de mis fuentes que estás tratando de crear algo. Algo poderoso. Y quieres entrar, ¿verdad? Lo siento, pero solo necesito Shinigami o aquellos que aún no han aprendido magia. No puedes convertirte en un Shinigami, así que no mereces mi tiempo. Estás intentando combinar los poderes de Shinigami y O-Yous. ¿Me equivoco? Mayuri se congeló por un momento antes de girarse hacia el científico. Salir. El científico no necesitó ningún otro incentivo para escapar. Ahora bien. ¿Dónde aprendiste eso? El hombre soltó una carcajada. Cuando hagas un trato con los demonios, asegúrate de que mantengan la boca cerrada. Veo. Mayuri frunció el ceño. Si ese gremio le hubiera dejado escapar su proyecto a este hombre, ¿a quién más se lo podrían haber contado? Bueno, no importa. No te necesito aquí y no eres útil para mis experimentos con Olloufication, así que piérdete. Tus experimentos no están funcionando, ¿verdad? No eres un experto en esto a diferencia de Kisuke Uraara. ¿Cómo escuchaste ese nombre? No, más bien, ¿cómo sabes acerca de sus conocimientos? Para empezar, el hombre no hizo nada. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó algo y lo colocó sobre la mesa. Mayuri lo miró con asombro antes de salir de su trance. ¿Cómo, cómo encontraste esto? El mismo lugar donde obtuve tu ubicación. Eventualmente, todo se puede encontrar en el infierno. Nombra tus términos. ¿Tan rápido para cambiar de opinión? No puedo hacerte un híbrido, espetó Mayuri. Es imposible. El hombre volvió a reír. ¿Quién dijo que hay que hacerlo de una manera? La molestia de Mayuri desapareció lentamente al escuchar las palabras del hombre. ¿Me dejarías hacer pruebas, por supuesto? Por supuesto. ¿Y entiendes lo que me pides que haga aquí? Sí. Bien. Una gran sonrisa espeluznante apareció en el rostro del científico loco. Siempre quise experimentar con un Ollou. Me pregunto cómo funcionará usando primero el poder de Ollou en comparación con el poder de Shinigami. Mayuri se acercó al hombre antes de examinar cada centímetro de él. El hombre parecía viejo con su cabello blanco y bigote y esa cicatriz en su ojo derecho parecía como si le hubiera quitado la vista en ese ojo, pero eso no importaría una vez que se convirtiera en un Ollou. Se eliminarían todas las impurezas y entonces tendría la rata de laboratorio perfecta. Sin embargo, este hombre no se convertiría en Visored. Este fue un procedimiento diferente. Arrancar. Eso sonó mejor para este proyecto favorito. Quizás este método tenga más éxito que el de Visored. ¿Quién sabe? La alegría de ser científico. Siempre había pruebas que realizar. Dejó por ahora el objeto que el hombre le había dado sobre el escritorio. Le haría algunas pruebas más tarde, pero dudaba que necesitara algún ajuste. Fue una bendición para su investigación. Por ahora, ignoró el pequeño orbe, la energía fluyendo dentro de la esfera. Había sido la obra maestra de Kisuke hace tantos años. Y ahora era suyo. Primera misión del mago clase S. Ichigo miró por encima del borde de las rocas hacia el valle de abajo. Tranquilo. Esa era la única manera de describirlo. Aunque demasiado tranquilo. El equipo Fairey había estado en esta búsqueda durante casi dos semanas. Lo que estaban buscando fue mucho más largo de lo que esperaban. Ichigo suspiró mientras se alejaba del borde del acantilado y bajaba la pendiente. Los demás estarían esperando en el campamento, esperando buenas noticias. Su primera misión clase S fue muy diferente de lo que esperaban. Hasta el momento, no había sido más que una misión de seguimiento glorificada. Buscando residuos de magic de su objetivo, preguntando por las ciudades sobre rumores de avistamientos y básicamente esperando que una de las pistas funcionara. Realmente, ya deberían haberlo visto. No era difícil pasar por alto un demonio enorme. Todo lo que tenían que decir era que el demonio debía ser poderoso y difícil de encontrar. No al nivel de uno de Zeref, pero sigue siendo peligroso. Habían visto su funcionamiento algunos pueblos atrás y parecía reciente. No podrían estar muy atrás. Ichigo zigzagueó entre los árboles antes de llegar al campamento. Laxus levantó la vista hacia él y volvió a mirarlo molesto, probablemente notando su estado de ánimo. Levino se dio cuenta de inmediato, jugueteando con su ropa nueva. Habían insistido en que consiguiera algunas cosas nuevas después de algunos de sus experimentos con su magia. Si bien parecía que podía mejorar su ropa y a sí misma normalmente con su magia, el material no era un buen conductor y pronto se esfumó demasiado rápido. Estaba bien para emergencias, pero en una pelea real, no querías que tu magia te fallara en el último momento. Eso sería un suicidio. Por supuesto, aunque Levi quería cosas elegantes, ellos querían que ella tuviera cosas prácticas. Laxus había estado a favor de una armadura de metal como Erza, algo por lo que Levi había protestado fuertemente. Sin embargo, muy poca protección e incluso las mejoras no serían suficientes. Al final, lograron conseguirle algunas piezas de armadura de cuero, que en su mayoría consistían en protectores para los brazos, botas nuevas y una chaqueta de manga corta. No había sido barato para lo que estaban hechos, pero serían mucho más efectivos que su ropa normal, y aún podría usar esas cosas siempre y cuando usara la armadura encima en sus misiones. También habían insistido en que tenía algo con que defenderse a corta distancia. Ella no era del tipo de maga de combate cuerpo a cuerpo ya que su magia era más adecuada para el rango actualmente. Para superar eso, la habían obligado a elegir algún tipo de arma que al menos pudiera ayudarla. Ahora estaba sujeto horizontalmente detrás de su espalda en su cintura. Un pequeño cilindro que no parecía tener importancia. Sin embargo, era mucho más de lo que parecía y era buena para conducir magia como su ropa nueva. Al menos ahora podrían dejarla luchar más fácilmente en una misión como esta. Sin embargo, no había manera de que la dejaran sola ahora, a pesar de sus rápidas mejoras. Ella estaba aquí para aprender de primera mano sobre la fuerza y el poder en la batalla y la mejor manera de volverse más fuerte era a través de la experiencia. Sola, ella nunca vencería al demonio. Para eso estarían allí. Ella finalmente lo notó y levantó una mano a modo de saludo. ¿Cualquier cosa? Ichigo negó con la cabeza. Nada. Este demonio es bueno escondiéndose. No puedo ver nada. Laksu suspiró. Pensé que no podía sentir nada cerca. Un demonio de este tamaño debería ser como tú. Un faro para todos en todas partes. ¿Debería quedarme atrás un rato? Laksu negó con la cabeza. No. No voy a luchar contra este demonio solo con Levi. Se volvió hacia la chica. Lo siento, Skir, pero prefiero tener a Ichigo a mi lado. Sin ofender, dijo Levi, sin dejar que eso la afectara. Laksu no quiso decir nada malo con eso. Era simplemente su forma de hablar. Sonó insultante pero simplemente estaba siendo honesto. No tenía dudas de que no sería rival para el demonio y que su mejor oportunidad era con el trabajo en equipo de Ichigo y Laksu. Ichigo sacó un mapa y tachó otra ubicación. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sitio 12? ¿13? Creo que llegamos a 15 hace 3 días, murmuró Laksus. No nos quedan muchas pistas, ¿verdad? Ichigo revisó el mapa, contando los círculos restantes en él. Por lo que parece, deben quedar 20. Demasiadas pistas, no suficiente tiempo. Levi se unió a ellos en sus suspiros. ¿Deberíamos ignorar los primeros? Laksus asintió. Tiene razón. A estas alturas el demonio ya se habría alejado de ellos. A menos que creas que continuó por ese camino y que los últimos rumores estaban equivocados. Vimos el daño. Ichigo señaló las ciudades en el mapa. Cada uno fue derribado uno por uno, y el patrón de destrucción sigue coincidiendo con la descripción original. Una lluvia de fuego cayó del cielo y vientos lo suficientemente fuertes como para derribar los muros. Tiene que estar cerca. Laksus miró el mapa antes de que algo pareciera hacer clic. Pásame el bolígrafo. Ichigo frunció el ceño pero hizo lo que le pidió. Laksus lentamente se inclinó y tachó las ubicaciones, una por una. Cada movimiento era lento pero lo hacía como si primero le hubieran confirmado los detalles para estar seguro de lo que estaba haciendo. Después de unos minutos de silencio, el único ruido provenía de algún que otro rasguño de papel y bolígrafo, Laksus finalmente terminó, dejando tres puntos en el mapa. ¿Estás seguro de estos? Laksus lo miró con confianza. Por supuesto. Señaló los primeros lugares. Como sugirió Levi, los primeros no son buenos. De lo contrario, deberíamos haber oído hablar de más destrucción desde esa dirección. Si la gente dice que fue de esa manera, tal vez fue así y regresaron. Los demonios pueden ser bastante engañosos después de todo. Laksus ahora les mostró los puntos más cercanos al centro del mapa. Ahora mira estos. Demasiado cerca uno del otro pero nada. Deberíamos haber visto algo en la distancia o al menos deberíamos haber sentido algo. Demon Magic tiene un cierto rasgo, haciéndolo fácilmente reconocible. Laksus finalmente señaló los tres puntos restantes. Ahora nos quedan tres. La más cercana es porque este camino todavía podría ser correcto hasta cierto punto y todavía no estamos lo suficientemente lejos. Los otros dos son situaciones similares. Tres opciones pero solo una dirección. Laksus lo había pensado bien. Dudaba que hubiera logrado hacerlo también. Es este. Los dos chicos se volvieron hacia Levi en estado de shock. La chica parecía extremadamente nerviosa por toda la atención repentina. Yo, quiero decir, agitó sus manos avergonzada, apuntándolas a Ichigo. Laksus entendió el mensaje. Entonces este. Levi asintió hacia la ubicación en el mapa. Era lo más alejado de ellos por lo que estaban seguros. Continúa Levi. Levi miró sorprendido a Laksus. El Lignin Mage tenía una expresión impresionada en su rostro. Tú lo descubriste primero. Un, le vi miro a Ichigo. Eres mágica, es enorme. ¿Sí? Entonces, ¿no podría tener miedo el demonio? ¿Asustado? La palabra sonaba extraña para los demonios. ¿Por qué le tendrían miedo? Tú personalmente no, dijo Laksus cuando pronunció esas palabras en voz alta. En este momento, el demonio podría sentirte como un faro, tal como lo sería su magia para nosotros si nos acercáramos. Los demonios respetan y temen a los más fuertes que ellos, e incluso si es más difícil, tu poder mágico es suficiente para protegerlo. ¿Entonces qué? Corriendo asustado. Sí. Laksus señaló nuevamente la ubicación en el mapa. Si sintieras una fuente masiva de energía mágica, una posiblemente mayor que la tuya, ¿te quedarías y te arriesgarías a luchar contra ella? Probablemente. Si no fueras tú. Ichigo inclinó la cabeza hacia un lado. La idea de huir siempre le pareció extraña. Sin embargo, si no le hubieran enseñado como le habían enseñado, podría haberlo considerado como una posibilidad. Piénsalo de esta manera. En este momento, no sabe de lo que eres capaz. El poder mágico no significa nada si no puedes controlarlo, pero a distancia, no puedes saber qué nivel de control tiene alguien. El demonio es poderoso, pero ningún demonio quiere enfrentar una pelea que podría perder. Les gusta ser los mejores. Ichigo miró el mapa con atención. Así que supongamos que está aquí. Si continúa en esa dirección desde la ciudad, terminará aquí. Laksus examinó el mapa. Con suerte. Parece que una ciudad está justo en su camino y hemos visto que no puede resistirse a atacarlos. Es el mejor momento para atacar. Mientras el demonio está distraído, podemos ganar tiempo para las evacuaciones y luego, una vez que todos estén despejados. Podemos luchar seriamente sin riesgo de sufrir daños colaterales. Levi levantó una mano. ¿No están ustedes dos siempre tratando de evitar daños? El costo de ellos, murmuró Ichigo. No pueden demandarte por dañar el suelo y, en este caso, no les importará si arrasamos la ciudad o no. De cualquier manera, el demonio la destruirá y se perderán muchas vidas, así que lo mejor que podamos. Lo que debemos hacer es intentar matarlo antes de que mueran muchos. Laksus asintió ante sus palabras. Si tenemos suerte, incluso podemos llegar allí antes del ataque y atraer al demonio más lejos, pero dudo que lleguemos a tiempo. Este demonio es rápido para su supuesto tamaño. Laksus se levantó y agarró su mochila. Salgamos ahora. Es mejor cubrir todo el terreno que podamos de antemano. Este demonio también necesitará descansar y, con suerte, podremos aprovechar esta oportunidad para ponernos al día un poco. No puedes sentir el poder mágico mientras estás. Dormido después de todo. Los tres salieron, con los ojos pegados al camino. Tenían que actuar rápido. Aquí las vidas estaban en juego y unos segundos podían marcar la diferencia. Protector de las hadas un hombre calvo se encontraba en las afueras del pueblo al que acababa de llegar. Permaneció allí en silencio y sin moverse, tan firme como una roca. En su mano izquierda sostenía con fuerza un extraño bastón con un globo de cristal apoyado en la parte superior. Él estaba esperando. Podía sentir que se acercaba. Un demonio. Cuando vio la solicitud sobre el demonio, originalmente había planeado aceptarla. Desafortunadamente, la misión ya había sido aceptada por otro gremio. Fairy Tail si hubiera escuchado correctamente. Estaba familiarizado con el nombre, pero no había tenido el lujo de conocer a muchos magos de Fairy Tail antes, especialmente los de clase S. Era uno de los pocos magos clase S de la mía escala y, al igual que Fairy Tail, el gremio tenía pocos para empezar. En cierto modo deseaba ver qué tipo de personas eran estos magos de Fairy Tail. Sin embargo, no tenía derecho a interferir con su misión, por lo que decidió que podría visitar fácilmente el gremio más adelante. Estaba seguro de que su maestro de gremio podría obtener permiso del maestro Makarov para permitirle visitarlo. Por lo que había oído, se sabía que el hombre era una persona amable y justa. Sin embargo, quiso la suerte que cumpliera su deseo de conocer a los magos más temprano que tarde. Hace sólo unos días apareció una nueva solicitud de clase S que solicitaba protección de un demonio. Su mente inmediatamente conectó los puntos y aceptó la misión antes de que pudiera pensar. Era raro que cediera al impulso y esperaba no arrepentirse de no haberlo pensado bien primero. Merecería la pena. Por lo que había predicho, el demonio probablemente pasaría por esta ciudad. La ciudad ya había sido evacuada a un búnker subterráneo en el centro, vestigio de los días del terror de Cerez. Si bien intentaría luchar contra el demonio lejos de la ciudad, no podía garantizar que la ciudad saldría ilesa. Parecía demasiado silencioso. Miró y miró pero nada. Por los informes de avistamientos de demonios, esperaba una bestia enorme. ¿Entonces dónde estaba? Podía sentir que se acercaba una fuente masiva de poder mágico, pero algo lo puso nervioso. Si pertenecía al demonio, ¿por qué no podía verlo todavía? No tenía sentido. El sonido del choque llenó sus oídos y se giró, con miedo en su rostro. Los muros que rodeaban la ciudad se habían derrumbado, incluso cuando estaban sostenidos por su magia de tierra. ¿Pero de dónde vino el ataque? ¿Era el demonio invisible? Fuego llovió del cielo y fue sólo entonces que se dio cuenta del engaño del demonio. Ese poder mágico que se acercaba no era el del demonio porque el demonio ya estaba aquí, a kilómetros por encima de la ciudad misma. Podría volar. El poder mágico tenía que pertenecer a quien estuviera siguiendo a este demonio. Con suerte serían los magos de Fairy Tail. Tenía dudas de que ahora pudiera librar una batalla como ésta sólo. Aún así, la inteligencia de este demonio fue sorprendente. Utilizó a sus perseguidores para engañar a los defensores y poder lanzar un ataque sorpresa contra la ciudad. Tenía que querer derribar la ciudad lo más rápido posible para mantenerse por delante de quienes la perseguían. Este demonio no era un bruto tonto. El fuego parecía ser su principal poder. Los vientos podrían haberse generado a partir de las alas. Los ritmos mejorados de ellos podrían hacer tal cosa en teoría. Al menos las advertencias de que llovería fuego del cielo tenían ahora una base. Podía esperar a los otros magos pero no podía arriesgarse. Sólo tendría que esperar que llegaran a tiempo. Hasta entonces, resistiría. No en vano lo llamaba Niron Rock Jura. Levantó su mano derecha y extendió sus dedos índice y medio hacia el demonio. A su alrededor, pilares de tierra se elevaban desde el suelo y se extendían hasta el cielo. El demonio no resultó herido. Parecía que estaba demasiado alto. Los pilares de la tierra sólo llegarían hasta cierto punto. Cuanto más los enviara, más débiles se volverían. No importa. Usaría esto a su favor. El demonio levantó una de sus garras y apareció fuego. Echó su brazo hacia atrás y arrojó la llama, el fuego se multiplicó a medida que se dividía en ráfagas más pequeñas. Jura deslizó su mano hacia un lado y las cimas de los pilares se extendieron hacia los lados, uniéndose y formando una pequeña barrera sobre la ciudad. El fuego conectó y destruyó la barrera rápidamente construida pero fue suficiente. Sólo necesitaba bloquear el ataque. Aún así, no podía permitirse el lujo de desperdiciar magia de esta manera. Tendría que maximizar lo que tenía y resistir. Golpeó el bastón contra el suelo y juntó las manos en oración. La tierra se elevó alrededor de la ciudad, subiendo cada vez más a medida que descendía hacia el centro. Los muros de tierra se reforzaron a medida que iban apareciendo capa tras capa hasta que la roca finalmente se encontró en la cima de la ciudad. Jura no soltó ni una sola vez sus manos de su posición de oración. Esta defensa duraría mientras siguiera suministrando magique. Ahora la pregunta era a quién se le acabaría el tiempo primero. ¿El suyo o el del demonio? Ichigo y los demás aceleraron entre los árboles, acercándose cada vez más. ¿Estás seguro de que sentiste algo? Preguntó Ichigo. Sí. Laksu señaló delante del grupo. Estamos cerca ahora y definitivamente sentí una gran liberación de poder mágico más adelante. De hecho, dos de ellos, y uno no era demoníaco. Alguien más está peleando. Ichigo frunció el ceño. ¿Alguien más tomó nuestro trabajo? Lo dudo. Por un lado, pocas personas pueden tomar misiones clase S. Por otro, nadie más puede tomar esta misión legalmente a menos que nos rindamos o no podamos completar la misión dentro de un plazo adecuado. Para algo como esto, podría variar desde unas pocas semanas hasta dos meses. Los demonios son engañosos. Veo algo, gritó Levi. Los dos niños se unieron a ella para mirar hacia adelante, viendo el borde del bosque a la vista. Más allá había algo extraño, lo que debía significar que se estaban acercando. Un último empujón y atravesaron el bosque. Justo delante había una gran cúpula hecha completamente de tierra y roca, que contenía la ira del demonio que se encontraba encima. Por eso fue difícil rastrearlo, murmuró Ichigo. Podría volar. Necesitamos sacarlo del cielo. Laksus miró hacia Ichigo. Dijiste que un Shinigami obtiene acceso a una amplia gama de habilidades una vez que desbloqueas Shikai. Algo que te permitiría alcanzar objetivos en lo alto. ¿Crees que ya puedes usarlo? Ichigo frunció el ceño. No lo he intentado mucho. Me he estado acostumbrando a la forma liberada de Zan Hetsu y a como Hetsu Gatensou trabaja con él. Pruébalo de todos modos. Mi forma de rayo podría alcanzarlo, pero no tengo el poder puro para derribarlo. Deberías. Esperemos que las lecciones de Kisuke sobre esto hayan funcionado entonces. Ichigo se levantó del suelo. En lugar de volver a bajar, permaneció en el aire, elevándose más y más cada vez que sus pies golpeaban algo. Levi lo miró con sorpresa en su rostro. ¿Cómo, él no está volando? Ni siquiera entiendo completamente cómo funciona. Lo que sí sé es que debido a que usó magia pura, tiene propiedades diferentes a las nuestras. ¿Quieres decir que tu magia tiene rastros de rayo? Laxus asintió. Cierto. Pero él no tiene esa magia filtrada. Es solo poder puro. Por lo que me dijo, esta técnica que está probando es una forma de manipulación de magia pura. Fuerza su magia bajo sus pies y la usa para crear un plataforma para pararse. Luego usa esa plataforma para saltar. ¿Entonces es como si estuviera escalando? Sí, algo así. Ahora deberíamos concentrarnos en llegar a la cúpula. ¿Has estado practicando esa sugerencia que te dimos antes de ir a las pruebas de clase S? Levi asintió. Creo que puedo hacerlo. Entonces vamos a chorrear. El cuerpo del Axus se movió antes de quedar cubierto por un rayo y volar hacia adelante a velocidades mucho mayores que antes. Levi lo vio irse antes de que ella deslizara las manos hacia los lados. Guión sólido. Salto, velocidad, peso. Las palabras volaron hacia su ropa, saltar se adhirió a sus zapatos mientras que velocidad y peso se adhirieron a su chaqueta. Inmediatamente, se encontró pesando mucho menos que antes a medida que peso comenzó a hacerla más liviana. No duraría mucho pero le permitiría moverse más fácilmente y sobrevivir a caídas que de otro modo le dolerían. Ahí fue donde Hume resultó útil. Un peso más liviano y un mayor poder de salto le permitirían maniobrar sobre obstáculos con facilidad simplemente saltando y no tendría que preocuparse por lastimarse cuando cayera al suelo con el peso activo. Finalmente, velocidad le permitiría moverse mucho más rápido, especialmente cuando se combina con los otros dos. Solo se volvería más efectivo con el tiempo a medida que obtuviera más poder mágico y un mayor control sobre su magia, pero por ahora sería suficiente. Al levantarse del suelo, se sintió volar por el aire. No era tan rápida como las demás ni mucho menos, pero no se quedaría atrás. Se sintió caer y en el momento en que tocó el suelo, comenzó de nuevo, continuando su ritmo. Ichigo observó desde arriba a los dos, una sonrisa apareció en su rostro ante el progreso de Levi. Así es como se utiliza SolidScript de forma creativa. Volviendo al demonio en el cielo, necesitaba descubrir cómo derribarlo. Un Hetsuga Tenso normal no iba a ser suficiente. Este demonio era enorme, lo que significaba que tendría resistencias extremadamente altas a los ataques mágicos. Si tenía suerte, sería un demonio menor. Si no fuera así, necesitarían un débil Slayer aquí para ayudar. Sin embargo, esta era solo una misión de clase S, no una que fuera más alta que eso. Normalmente solo se encontraba un demonio de alto rango en esas misiones, por lo que deberían estar bien aquí. Aún así, necesitaba derribar a este demonio. No solo tenía que superar esa resistencia, sino que también tendría que derribarlo lo suficiente antes de que pudiera recuperarse con sus alas. Entonces tendría que liberar su Shikai. Hetsuga Tenso era más fuerte allí. Algo acerca de que la espada de Zangetsu puede magnificar el poder destructivo del ataque y liberarlo de un solo golpe. Pero primero necesitaba acercarse. Necesitaba superar al demonio y no parecía que éste fuera a dejarlo pasar fácilmente. El demonio se giró lentamente hacia él y abrió mucho los ojos al ver la espada en su mano. Así que incluso los demonios temían a Zampatou. El demonio inclinó ligeramente la cabeza antes de crear grandes esferas de fuego en sus manos. Entonces, al parecer, el demonio respetaba su poder. Eran conocidos por respetar el poder por encima de todo. El demonio arrojó las bolas de fuego, cada una de las dos esferas dividiéndose una y otra vez hasta que no fue más que una lluvia de fuego cayendo sobre él. Esto no sería suficiente para detenerlo. Parecía un ataque diseñado para bombardear a un grupo de enemigos o una ciudad. Lo pasaría por alto. Había muchas bolas de fuego que esquivar, pero lo logró, esquivando las que se acercaban mientras seguía acercándose. El demonio lanzó más fuego sólo para obtener el mismo resultado. Ambos llegaron a la misma conclusión. Las bolas de fuego no serían suficientes para detenerlo. Entonces el demonio cambió de táctica. Retiró sus manos mientras el fuego rodeaba cada una de las garas. Luego voló hacia él. Así que ese era su nuevo plan. Se movía mucho más rápido que él ahora con la gravedad de su lado y esas garras parecían mortalmente afiladas. El fuego aumentaría dramáticamente el alcance de sus golpes por lo que parece y no quería saber qué pasaría si fuera golpeado por ellos. Sin embargo, esto podría ser una ventaja para él. Necesitaba al demonio en el suelo y necesitaba pasar al demonio primero. Todo lo que tenía que hacer era esquivar de alguna manera. Pero el demonio se estaba acercando y no había forma de evitarlo sin que se ajustara para atraparlo. Necesitaba ser más rápido y escapar de su guardia. ¿Cuál fue esa técnica de la que habló Kizuke? Shumpo. Eso fue todo. No lo había usado antes pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Simplemente tendría que conformarse. Sólo tenía que recorrer una distancia corta, así que no importaba cuántos pasos diera, siempre y cuando pasara y pudiera atacar. Esperó hasta el último momento. El demonio se acercó más y más hasta que estuvo casi encima de él. Luego se movió. Era mucho más fácil de lo que pensaba. En un momento estaba justo frente al demonio y al siguiente había pasado su guardia. No había sido difícil ver un agujero momentáneo en su guardia y deslizarse a través de él. El demonio giró la cabeza mientras lo miraba con miedo. ¿Por qué tenía tanto miedo de lo que había hecho? Sólo había usado Shumpo. Debería tener miedo de lo que se avecinaba. A su orden, su Zanpactou cambió, su familiar cuchillo de trinchera de gran tamaño apareció en sus manos en lugar de la forma sellada de Zangetsu. Levantó la espada con la energía reunida alrededor de la misma, preparándose para un golpe masivo. El demonio se tragó el miedo que había mostrado e intentó detenerlo. Se vio obligado a bajar su Zanpactou rápidamente para bloquear el golpe de las garas. La energía todavía estaba envuelta alrededor de la espada. Lentamente, aumentó la energía que estaba almacenando en la espada hasta que incluso lo tragó en el aura. Él tampoco lo había probado antes, pero se sentía bien. Nadie le dijo nunca que Hetsugatensou debía ser despedido como un ataque de largo alcance. Hetsugatensou. La energía explotó en una explosión masiva. Parecía que como no necesitaba formar una media luna para mantener la energía, podía liberarla toda de una vez desde el filo de la hoja. Desde el suelo, Lachsus y Levi miraron hacia arriba. Habían llegado a la cúpula y ahora miraban la nube de humo del ataque. El demonio cayó directamente a través de él, dirigiéndose al suelo sin que se hiciera ningún intento por detener su caída. Parecía que se estaba recuperando pero no llegaría a tiempo. Su predicción estaba equivocada. El demonio cayó lejos pero, antes de llegar al suelo, sus alas se extendieron y se recuperaron justo a tiempo. Era mucho más bajo, pero les resultaría difícil luchar contra él en el aire, especialmente a Levi. Maldita sea, dijo Lachsus en voz baja. No fue suficiente. Levi iba a decir algo cuando un gran estruendo llenó el aire. Antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntarse qué estaba pasando, la cúpula cambió y grandes púas se dispararon hacia el demonio. Después de caer tan lejos y apenas evitar golpear el suelo, el demonio no tuvo tiempo de esquivarlo. Las púas de tierra se estrellaron contra el demonio una por una. La mayoría se desmoronó con el impacto, sin dejar muchos daños. Sin embargo, uno tuvo suerte y se estrelló contra las alas más débiles del demonio, atravesándolo. El demonio rugió de dolor mientras caía del cielo, un ala no era suficiente para sostener su enorme cuerpo. Se estrelló contra el suelo y los dos magos pudieron sentir la onda de choque del choque desde donde estaban parados. Lentamente, la cúpula de tierra se convirtió en polvo y vieron a un hombre calvo saliendo de la ciudad en dirección al demonio, con un bastón en una mano. Se encontraron con él a mitad de camino mientras se acercaban al lugar del accidente del demonio. Laxus asintió y reconoció instantáneamente quién era. Laxus de Bellar. Mago clase S de Fairy Tail. El hombre asintió del mismo modo. Jura Nex. Mago clase S de Escarala Mía. Jura miró a Levi. ¿Y ustedes? Levi Mpgarden. Mago de Fairy Tail. Placer conocerte. Levi miró el cuerpo del demonio a lo lejos. ¿Cómo hiciste eso? Jura miró su obra. ¿Te refieres a perforar el ala del demonio? No podía hacer nada antes porque estaba demasiado alto. Una vez que tu amigo lo derribó lo suficiente, pude alcanzarlo. ¿Me refiero a superar sus defensas mágicas? Jura sonrió. No es mucho de qué presumir. Mi magia de tierra es muy densa y este demonio no tiene las defensas más fuertes, especialmente en sus alas. Supongo que nunca las necesitó, así que se centró en otras fortalezas. Laxus miró al hombre con respeto. Justo lo que esperaría de Ironrock Jura. ¿Tu magia endurece la tierra si lo que leí fue correcto? Jura asintió. En efecto. Se echó hacia atrás un poco y vio a Ichigo en el cielo. Tu amigo de pelo naranja. ¿Quién es? ¿Ese tipo de ahí arriba? Ese es Ichigo. Fairy Tail M, Shinigamis. Laxus frunció el ceño ante la interrupción. Sí. Jura soltó otra sonrisa. Increíble. Nunca pensé que conocería a uno, especialmente uno tan joven. Ichigo apareció frente a ellos de repente, sin aliento. ¿Estás bien? Preguntó laxus. Ese fue un gran ataque allí. Estoy bien. Ichigo respiró hondo unas cuantas veces. No he usado Shumpo antes, así que no estoy acostumbrado a usarlo en distancias grandes. Ichigo miró a Jura. ¿Quién es el calvo? Parecía algo malo decirlo, ya que Jura casi de inmediato entró en depresión. ¿Qué dije? Ignoralo. Laxus miró hacia el demonio. Él es nuestro aliado al menos. En efecto. Jura salió de su depresión cuando el demonio comenzó a elevarse lentamente. Puedes llamarme Jura. Por ahora, tenemos un enemigo al que enfrentarnos. Ichigo miró al demonio y sacó a Zangetsu listo. Es duro. Recibió todo el impacto de uno de mis ataques más fuertes de Jetsuga Tensou y aún así se contuvo antes de que cayera demasiado lejos. Levi alcanzó su espalda y sacó el cilindro. Cuando lo sacó, se extendió hasta que un gran palo parecido a un bastón estuvo en sus manos. Guión sólido. Acero. La palabra se adhirió al bastón y el bastón brilló por un momento hasta que desapareció. El personal sufriría mucho más ahora que antes. Laxus golpeó sus puños mientras activaba Dragon Force. Su cuerpo se expandía a medida que aumentaba su masa muscular. Sus dientes caninos se afilaron y aparecieron escamas en sus brazos. Los relámpagos que parpadeaban alrededor de su cuerpo se intensificaron con el aumento de poder y un gruñido escapó de su garganta. Jura clavó el bastón en el suelo detrás de él mientras el orbe en la parte superior brillaba. Se puso en posición de combate y centró sus ojos en el objetivo. Estaba listo para lanzar un ataque en el momento en que el demonio se moviera. Y se movió. El demonio se levantó del suelo y se puso de pie, elevándose sobre ellos. Los miró con ira y el fuego cubrió sus manos por completo. Me recuerda mucho a Natsu, murmuró Laxus a los demás. Juntó las manos y un relámpago chispeó entre ellos antes de aumentar en intensidad para formar una gran lanza de relámpagos. Alabarda hacia el cielo del dragón relámpago. Agarrando la lanza con cuidado, Laxus se la arrojó al demonio. El ataque voló a gran velocidad hacia el demonio que simplemente lo aplastó con un golpe de sus garras de fuego, aunque se había movido. Cuando una garra bajó para destruir el ataque, Ichigo apareció detrás del brazo con su espada en alto. Hetsuga Tensou. El ataque voló hacia el demonio e impactó en el mismo brazo con el que el demonio acababa de atacar, obligándolo a tropezar. Jura ya era la siguiente. Apuntó con sus dedos índice y medio al demonio y golpeó hacia arriba, lanzas de tierra volaron desde la tierra e impactaron en el pecho del demonio. Antes de que pudiera intentar levantarse, Levi trajo su bastón. Guión sólido. Peso. La palabra apareció en el borde del poste antes de que ella se balanceara, enviando la palabra volando sobre el demonio. Cayó y se estrelló contra la espalda del demonio, inmovilizándolo contra el suelo. Levi sonrió interiormente con orgullo. No estaba segura de haber podido obtener el significado correcto para el peso en su magia después de usarlo para aligerarse, así que se alegró de que hubiera tenido éxito con el significado opuesto. Ichigo se dejó caer sobre uno de sus brazos antes de extender su palma izquierda y dibujar un triángulo en el aire. Bakudou número 30. Shittotsu Sansen. Los tres picos aparecieron en cada esquina y volaron hacia el brazo del demonio, atravesándolo y sujetando el brazo firmemente contra el suelo. ¿Crees que eso aguantará? Gritó Laksus. Obtuvo su respuesta cuando el demonio comenzó a moverse. Levantó su brazo libre y las garras se afilaron más que antes. Con un golpe, el demonio hundió las garras en su brazo atrapado, las llamas cortaron la piel y quemaron la herida para cerrarla con las llamas. Ichigo miró al demonio en estado de shock antes de desaparecer en un estallido de shumpo, esquivando apenas el ataque del demonio. Puede que haya perdido el brazo, pero eso no lo hace menos peligroso. El demonio se obligó a ponerse de pie, el guión sólido de Levi. Peso no hizo nada para detenerlo. No podemos dejar que este demonio tome la delantera, dijo Jura mientras extendía el resto de los dedos de sus manos. Usa todo lo que tienes. Necesitamos terminar esto de una sola vez. Levi se volvió hacia Laksus. Tengo esto para ayudar. Solid script. Lignin. Laksus asintió con la cabeza en agradecimiento antes de devorar con avidez la palabra relámpago. Él sonrió satisfecho. Eso dio en el clavo. Laksus se reclinó y respiró hondo, pequeñas chispas parpadearon alrededor de su boca. Rugido del dragón relámpago. Fue exactamente como dijo Laksus. Disparó una gran ráfaga de relámpagos como un enorme rayo desde su boca, como el rugido de un dragón. El demonio no estaba dispuesto a darse por vencido todavía. El fuego salió disparado de su boca y chocó con el ataque. Sin embargo, el fuego se dividió en pedazos cuando el rayo pasó directamente a su lado, y la apresurada defensa no pudo detener el rugido del dragón relámpago. Golpeó al demonio en el pecho y lo dejó paralizado junto con el daño que le infligió. El demonio lo miró con rabia mientras intentaba moverse. Hetsuga Tensou. El demonio casi podía mirar hacia arriba para ver el gran arco de energía volando hacia él e impactándolo, obligándolo a retroceder. Jura golpeó con sus manos mientras grandes rocas de tierra surgían del suelo y chocaban con el demonio, tragándolo debajo de las rocas. En el momento en que el demonio estuvo lo suficientemente atrapado, Jura levantó las manos. Rey Supremo Rod Krush. Dos grandes manos de tierra surgieron del suelo y rompieron la pila de rocas, intentando aplastar al demonio. El demonio sobrevivió pero parecía extremadamente maltratado. Apenas podía moverse después de la fuerza de los tres ataques y parecía estar intentando alejarse arrastrándose. ¡Qué lamentable! Jura negó con la cabeza hacia el demonio. Incluso cuando se enfrentaba a la muerte, esperaba que este demonio mostrara resolución. Al menos entonces, podría decir que salió manteniéndose fiel a lo que creía, a pesar de que se trataba de la aniquilación humana. Al final fue débil, dijo Ichigo mientras aparecía junto al hombre. Su vuelo fue su mayor fortaleza porque no es físicamente tan fuerte como la mayoría de los demonios. Si lo fuera, habría presentado una pelea más fuerte. Laxus comenzó a caminar hacia el demonio. No podemos dejar ir a este demonio. Simplemente mataría más. Jura se unió a él. Estoy de acuerdo. Terminemos esto. Ichigo se quedó atrás con Levi y observó como los dos magos mayores iban a acabar con el demonio. Necesitaba descansar de todos modos. Usar Shunpo requería mucho cuando eras nuevo en ello y a él le resultaba agotador. Ese último ataque también había consumido mucha energía. ¿Estás bien? Ichigo miró a la chica preocupada. Estoy bien. Solo necesito más tiempo para descansar. La chica asintió antes de que ambos volvieran a centrar su atención en laxus y Jura. Cada mago había llegado al cofre del demonio antes de que Jura inmovilizara al demonio con pilares de tierra. Laxus saltó sobre la parte superior del cuerpo del demonio y creó otra lanza relámpago. Con cuidado apuntó y apuñaló hacia abajo, directamente hacia donde se encontraría el corazón del demonio. El demonio dejó escapar un gran rugido de dolor antes de dejar de luchar y caer al suelo. Con su corazón destruido, desapareció. Estaba muerto. El pueblo se saldó. ¿Entonces te convertiste en un mago clase S hace solo unas semanas? Laxus asintió. Las tareas eran complicadas, pero nada demasiado difícil que Ichigo y yo no pudiéramos manejar. Esta S-Class Quest fue más desafiante. Jura parecía interesada en esto. Usted es el nieto del maestro Makarov, ¿no es así? Ey. Laxus agarró parte de la túnica del hombre y lo obligó a ponerse de pie. ¿Qué estás implicando? Nada como eso. Jura rápidamente se dio cuenta de su error con su pregunta. Quiero decir que tal vez porque eres cercano a tu abuelo, él ya sabía que tenías las habilidades necesarias. La prueba puede haber sido solo una formalidad para aprobarte si ningún otro candidato estaba a la altura de sus estándares. Laxus soltó su agarre. Ya veo. Lo siento. No se ha hecho ningún daño. Fue culpa mía por mi mala redacción. Entonces, ¿cómo es la mía escale? Jura levantó una ceja ante la pregunta de Ichigo. Es un buen gremio, aunque no tan loco como lo es Fairy Tail. ¿Por qué? Solo tengo curiosidad por saber cómo son otros gremios y cómo operan. Laxus decidió unirse a esta conversación también. ¿Cuánto daño causa a tu gremio semanalmente? Jura miró a los dos confundida. No mucho. Solo las partes que esperarías en trabajos de alto nivel. Q, los dos magos de Fairy Tail frente a él ya no lo escuchaban. De repente habían pasado a susurrar, mirándolo ocasionalmente como si estuvieran averiguando cómo trabajaba. Ignóralos. Jura miró hacia la chica de cabello azul. Pero, no se recuperarán de eso por un tiempo. Levi dejó escapar un bostezo pero aún resistió las ganas de dormir. Esos dos realmente quieren cambiar Fairy Tail. Estoy con ellos pero aún no entiendo todo. Todavía soy nuevo en su grupo. ¿Quieren cambiar Fairy Tail? Un interruptor se activó en la cabeza de Jura. ¿Quieres decir que quieren cambiar cómo funciona? ¿Intentar evitar causar daños masivos a los alrededores? Levi asintió. Siempre son cuidadosos en las misiones, pero no creo que los demás siempre lo sean, o al menos no los niños de mi edad. Les gusta causar destrucción y no se dan cuenta del impacto que nos está dando. Laxus dijo que es necesario hacer algo. Hecho. Jura frunció el ceño. Es curioso porque el gremio sigue abierto si hay que creer en los rumores. Fairy Tail debe tener un gran aliado en el consejo para haber durado tanto tiempo. Él no es de mucha ayuda, murmuró Levi. Ichigo hace todo el trabajo. Incluso el supuesto aliado que tenemos en el consejo no ayuda tanto como Ichigo. Jura miró al Shinigami de pelo naranja. Ya veo. Me preguntaba qué sentía al estar cerca de ustedes tres. Es él. Levi parecía perdido. ¿Eh? ¿No lo sientes? Ese chico reúne gente a su alrededor y los convierte en sus aliados. No tienen que ser muchos pero los que se unen a él lo reconocen como ningún otro. A mi modo de ver, podría preguntarte. Dos para seguirlo directo al infierno y tú lo harías. Levi todavía parecía perdido. ¿Aún no lo has notado? Lo harás con el tiempo. Incluso ahora, ya siento su atracción. Dale un poco más de tiempo y probablemente lo seguiría algún día si me lo pidiera. Es fuerte, tanto mental como físicamente. Jura sonrió. Quiero pelear contra el yo mismo algún día. Un enfrentamiento entre dos guerreros, que pelean solo por diversión. Dile que lo espero con ansias algún día. Jura se puso de pie, los dos magos mayores de Fairy Tail dejaron sus argumentos para concentrarse en él. Me despido de todos ustedes. Ichigo levantó una mano a modo de despedida mientras Laxus se ponía de pie y estrechaba la mano del hombre. Hasta la próxima Iron Rock Jura. Y hasta la próxima vez Dragon Slayer, Shinigami y World Triestes. Levi sonrió ante su nuevo apodo antes de que el mago clase S desapareciera en la distancia. Laxus finalmente rompió el silencio que cayó. Así que ese es el final de la misión. Mucho mejor que esas misiones de menor rango. A mí también me gustó, dijo Levi en voz baja. Aunque me pregunto cómo encontraré misiones con Yeti Droid. Ichigo respondió por ella. Aburrido. Ella no pudo evitar asentir. Después de perseguir a un demonio, ayudar a limpiar un parque o entregar un paquete sería muy aburrido después de eso. Quizás entonces debería realizar más misiones como miembro del equipo Fairy. Había sido divertida esta misión y la anterior. Y no podía imaginarse pelear en otro equipo. Los tres se sonrieron el uno al otro, dejando que todas sus preocupaciones se desvanecieran con el viento. ¿Qué importaba el futuro en ese momento? Al menos por ahora, no eran más que un equipo que se lo estaba pasando en grande. Y no se iban a perder ni un segundo.